Muy bien. Buenos días, les damos la bienvenida al evento académico Patrimonio Bibliográfico y Documental, una riqueza compartida. En este espacio vamos a conversar sobre la importancia de la preservación y el acceso a los patrimonios documentales y bibliográficos custodiados por las bibliotecas del Grupo G8 y Alianza 4U. Saludamos a todos los colegas de las bibliotecas, estudiantes, profesores, investigadores y a todo lo que nos acompaña hoy. Extendemos un especial saludo a Sandra Angulo Méndez, coordinadora del Grupo de Conservación de la Biblioteca Nacional de Colombia, a Karim León Vargas, profesora de Historia de la Universidad de Antioquia, a Adolfo León Maya Salazar, profesor e investigador del Programa de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Damos inicio a este evento con el saludo y bienvenida de Gisela Rondón, en representación de la Alianza 4U, y de Luis Hernando Lopera, director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia y coordinador del Grupo G8 Bibliotecas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidos a este evento que conmemora el patrimonio bibliográfico y documental. Desde la Alianza 4U, pues agradecemos a las bibliotecas del G8 por invitarnos y acoger también nuestras riquezas en este evento. La Alianza 4U nació del año pasado, en 2020, como la unión de cuatro universidades, EAFIT y CEDECI, UNINORTE y CESA, que comparten sus fines misionales y su origen común. Haber sido fundadas por empresarios comprometidos con la promoción de la educación y convencidos de su relevancia por el desarrollo económico y social del país. Sus bibliotecas continúan con este legado, poniendo al servicio de la sociedad las obras y las fuentes que permiten construir una identidad y memoria y recrearnos como una sociedad diversa. Una sociedad de regiones, como lo es la Alianza también 4U. Las obras que se exponen de manera virtual en la exposición que vamos a ver más adelante. También reflejan estos múltiples valores históricos, estéticos y simbólicos que hacen que este evento realmente sea una riqueza compartida. Muchas gracias y bienvenidos al evento. Muchas gracias, Gisela. Damos entonces paso a Hernando Lopera, coordinador del grupo G8. Muy buenos días. El G8 Bibliotecas nació en el año 2005, conformado por las bibliotecas que hacen parte del convenio G8, suscrito por los rectores de ocho instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Unilasallista, Corporación Universitaria, Universidad EIA, Universidad CES, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional Sede Medellín, Universidad de Medellín, Universidad de AFID y Universidad Pontificia Bolivariana. En estos 16 años, el G8 Biblioteca se ha propuesto mejorar las prácticas bibliotecarias del sector universitario, así como compartir recursos y servicios, no solo entre las bibliotecas que lo conforman, sino también con otras bibliotecas locales y del orden nacional. Hasta hoy, estos propósitos siguen vigentes e incluso han ido más allá, logrando consolidar un grupo colaborativo de estrecho colegaje, el cual gracias al empeño de directoras y directores de biblioteca y por supuesto de sus grupos de trabajo bibliotecario, se ha convertido en un referente de ciudad y de país, demostrando que se puede trabajar unidos sin otros intereses que el de aportar al mejoramiento de la educación superior y la consolidación de una sociedad más justa y equitativa en términos informacionales. Nuestro objetivo en todos estos años ha sido desarrollar actividades conjuntas, conducentes a compartir experiencias, recursos y proyectos con el fin de potenciar y mejorar los servicios para nuestras comunidades académicas, enmarcados en una permanente reflexión sobre el quehacer de las bibliotecas universitarias frente a los cambios que imponen las dimensiones informacionales, tecnológicas y educativas. Conscientes de la importancia del papel de las bibliotecas universitarias frente a la recuperación, conservación, preservación y acceso a las colecciones patrimoniales bibliográficas, y documentales, hemos iniciado este año un proyecto colaborativo de integración, digitalización y preservación de las colecciones patrimoniales documentales, custodiadas por las bibliotecas del G8, puesto que son una fuente de información primaria de gran importancia para la consulta, para la investigación, para el aprendizaje y para los procesos de enseñanza. Sabemos que la conservación de este patrimonio adquiere sentido en la medida en que pueda ser consultada, utilizada y analizada por los diferentes investigadores, por lo que nos proponemos desarrollar las capacidades requeridas en los procesos de conservación y digitalización e implementar unas estrategias de cooperación para digitalizar, preservar y proteger apropiadamente este tipo de material con el fin de asegurar su permanencia en el tiempo y facilitar el acceso universal a estas colecciones. En Colombia se conmemora cada septiembre el mes del patrimonio cultural y en el marco de este proyecto estamos adelantando una serie de actividades, entre ellas las que queremos generar como un espacio para reflexionar sobre el significado del patrimonio bibliográfico y documental, sobre la importancia de preservar y facilitar el acceso al mismo, así también como socializar algunas experiencias y contenidos destacados de nuestras colecciones patrimoniales universitarias que se constituyen en una valiosa riqueza compartida. Muchas gracias por acompañarnos con sus saberes, su interés y con su presencia. Muchas gracias a Gisela y a Hernando por sus palabras. A continuación entonces vamos a contarles cuál va a ser nuestra programación el día de hoy. Iniciamos entonces con un saludo, con la intervención sobre qué significa el patrimonio bibliográfico y documental que nos presentó Sandra Angulo de la Biblioteca Nacional. En este momento vamos a tener esa presentación sobre qué significa el patrimonio bibliográfico y documental. Sandra Angulo es coordinadora del Grupo de Conservación de la Biblioteca Nacional de Colombia, es máster en bibliotecas y patrimonio documental de la Universidad Carlos III de Madrid, estudió filología y es especialista en inteligencia ambiental. En el ámbito de la conservación, estudió conservación gráfica en el Centro Nacional de Conservación Documental de Venezuela, ha participado en cursos y diplomados nacionales e internacionales de formación avanzada en conservación de colecciones de archivos, bibliotecas y museos. También gestión ambiental, conservación fotográfica y audiovisual, historia y cultura del libro y gestión de exposiciones, entre otros. Ha escrito y traducido diversas publicaciones relacionadas con la conservación de acervos bibliográficos y documentales. Desde 1988 se encuentra vinculada con la Biblioteca Nacional de Colombia en la Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Cultura de Colombia, desempeñándose inicialmente como profesional en la organización custodia de obras del Fondo Antiguo de la Misma y desde 1994 en la coordinación del Grupo de Conservación, a cuyo cargo se encuentra la planeación, asesoría, ejecución de proyectos de conservación preventiva, restauración, capacitación presencial y virtual y aplicación de tecnologías análogas digitales para la preservación del patrimonio bibliográfico y documental colombiano en custodia de esta entidad. Damos paso entonces a Sandra Angulo para que nos haga esta conceptualización. Muchas gracias Santiago y muchas gracias especialmente a estos dos grandes referentes que de verdad nos están mostrando hoy a todos los del sector del patrimonio bibliográfico y documental que trabajar unidos realmente es importante, es necesario y paga. Cuando digo paga vale la pena porque finalmente, por ejemplo, estamos reunidos hoy en este evento conmemorando el Día del Patrimonio y en este caso el Patrimonio Biográfico y Documental. Entonces de nuevo mil gracias a la alianza del Grupo G8 y 4U. Desde la Biblioteca Nacional de Colombia les damos un, les enviamos un gran abrazo especialmente en esto de la virtualidad y de vernos acá por este medio que realmente ha resultado interesante para todos porque reúne y convoca a un mayor número de personas. Un saludo también especial de nuestra directora, la doctora Diana Restrepo. Y bueno, hoy para este evento donde luego vamos a conversar con Karim y con Adolfo me pidieron que conceptualizáramos, que habláramos un poco de lo que significa el patrimonio bibliográfico y documental. Entonces quiero conversar con ustedes al respecto. Y para ello estoy poniendo una presentación. Ok, bueno. Entonces hablamos de riqueza compartida a partir del patrimonio bibliográfico y documental. Y entonces nos preguntamos esto, qué significa y sobre todo en el marco de este evento, qué significa el patrimonio bibliográfico y documental. Y yo pues para optimizar estos pocos minutos que tengo de conversar con todos, me voy a referir a dos aspectos realmente generales. El primero tiene que ver con todo lo que es lo conceptual y cómo vemos este patrimonio desde lo teórico, desde la conceptualización. Pero especialmente cómo lo vemos y cómo es desde lo pragmático. Porque el patrimonio, en este caso el patrimonio bibliográfico y documental, como nuestro patrimonio cultural, es vivo, es mutante, se transforma y vive en completa y perfecta interacción con nuestra vida y nuestra sociedad. Bueno, ahí durante mucho tiempo estamos escuchando, y especialmente en los últimos años ya sobre esta, digamos, expresión de lo que es patrimonio bibliográfico y patrimonio documental en un solo concepto. Y me parece importante que lo conversemos desde este punto de vista. Entonces hay algo importantísimo que desde la UNESCO en 1972 cuando nos hablan que el patrimonio nos pertenece a todos y por ello debe ser conservado y protegido en beneficio de la humanidad. Entonces ya nos empiezan a dar algo de pertenencia, es de nosotros. Nos dicen por otro lado que es recreado por los grupos en función de su historia. Entonces empiezan unos conceptos a rondar acá en relación también con su ambiente social, con la interacción con la naturaleza y eso entre muchas cosas. Y básicamente porque genera un sentido de pertenencia y de identidad que contribuye a promover el respeto por la creatividad y la diversidad cultural. Nos dicen también que es una herencia, es una herencia para un pueblo y aporte en la construcción de la identidad. Nos habla que sabemos que el patrimonio bibliográfico y en este caso el documental también es un bien público que sirve para la construcción social y cultural. Es decir, esto simplemente a grosso modo para dar una pequeña reflexión de lo que hemos venido hablando durante muchísimos años en relación con el patrimonio cultural y concretamente con el bibliográfico en primera instancia como fue reconocido. Y hoy en día hablando de patrimonio bibliográfico y documental. Para llegar a esta reflexión tenemos que partir de lo que es la parte legal a legislación. Entonces hay plataformas estructurales como la Ley 397 que es la Ley General de Cultura desde 1997 nos hablan y nos ponen en esta ley lo que es el patrimonio y lo que significa para el Estado colombiano, para los colombianos el patrimonio, su cuidado, su recuperación, su salvaguarda. Lo mismo la Ley 814 del 2013, 3 perdón, que es la Ley Nacional de Cine y la 1185 que es modificatoria de nuestra Ley 397. Y finalmente pues el Decreto 763 del 2009 que básicamente lo que hace es reglamentar la Ley Nacional de Cultura. Están todas las manifestaciones de la UNESCO que nos han dado también unas luces impresionantes frente a lo que es el documento, frente a lo que es el patrimonio en general documental y hoy aterrizado a lo que es la experiencia colombiana a través de la Ley 1379 del 2020 que es como uno de los principales referentes que tenemos nosotros en donde nos hablan y nos conceptualizan sobre el patrimonio bibliográfico. Acá hay algo importante y es que esta ley le suma a este concepto que todos venimos hablando desde hace muchísimos años y especialmente quienes estamos involucrados en todo el sector de las bibliotecas, de las unidades de información, de los centros de documentación como patrimonio bibliográfico y esta ley le suma el concepto de documental y esto para incluir explícitamente otros formatos y otros soportes en donde se registra la información y la memoria. Y esto también para hacer una conexión con lo que es el patrimonio documental de carácter archivístico, para no reñir con él, pero para tener claramente establecidos los marcos de pertinencia y los marcos de acción de las entidades macro que por ley inicialmente tienen bajo la tutela y la custodia el patrimonio bibliográfico y documental. Bueno, hay dos eventos importantísimos que es necesario tenerlos muy claros. Inicialmente en el 2009 el Ministerio de Cultura en lo que fue el compendio de políticas culturales empieza a hacer una reflexión y a dar unas claridades mutantes porque en la ley 1379 empezamos a tener unas consideraciones mucho más abiertas. Entonces inicialmente las políticas del Ministerio nos dicen que es competencia de las Bibliotecas Nacionales, pero ya vamos a ver cuán grande y mayor es la competencia y que está conformado por libros, por publicaciones seriadas, audiovisuales y demás información registrado en diversos soportes. Obras publicadas en el país, obras de autores y temas del respectivo país, publicados tanto en Colombia como en el exterior, en primera y en otras ediciones y todas que hayan sido recibidas en virtud de las disposiciones del depósito legal, que es una de las potencialidades de la biblioteca y misión de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas departamentales del país, pero también por lo que es la compra, el canje, la donación. Y todo este patrimonio con un objeto muy concreto, un objetivo que es al servicio de los estudiosos nacionales e internacionales y de un público general. Ya un año posterior, la ley 1379 le da una dimensión. Entonces habla que es un conjunto de obras o documentos que conforman una colección nacional que incluye las colecciones recibidas por lo que ya mencionábamos del depósito legal y de toda obra que se considere herencia y memoria. Y ahí nos pone en unas dinámicas muy importantes en donde investigadores, amantes del patrimonio, custodios del patrimonio, declarado o no patrimonio, patrimonializable o no, tenemos una importante misión en básicamente reflexionar y saber qué es herencia, cuándo se convierte en herencia, qué es memoria, cuándo no. O que contribuya a la construcción de la identidad de la nación en su diversidad. Y vuelve y habla que incluye los libros, folletos, manuscritos, microformas, material gráfico, cartográfico, seriado, sonoro, musical, audiovisual, recursos electrónicos. Es decir, pone en esa gran canasta de lo que hoy llamamos patrimonio bibliográfico y documental un conjunto de documentos en diferentes formatos con una potencialidad, como decía anteriormente, con una expresión en sí misma que es ser patrimonio vivo, dinámico y mutante. Bueno, aquí simplemente quise poner unas imágenes de las colecciones de la biblioteca un poco para ver el enfoque del vivo, dinámico y mutante. Sin embargo, viene algo sobre lo que todos reflexionamos en esta tarea que nos pone desde la legislación y es cuán pragmático eso, cómo reconocemos nosotros ese patrimonio bibliográfico y documental. Ya sabemos que son libros, pero ¿cómo? ¿Cómo hace parte de nuestras colecciones? Ayer revisaba un diagnóstico de la alianza del grupo 8 y de 4U en relación con el patrimonio. Veo que han reunido en ellas, en estas 12 instituciones, más de 350 mil ejemplares de documentos con unas condiciones que tienen, por un lado, interés individual y por otro lado, un interés colectivo. ¿Por qué decimos un interés individual? Como colombianos, porque el patrimonio, en la medida en que es mutante y se transforma, pues parte del patrimonio propio. Entonces empezamos a pensar, ¿qué es para mí importante desde el punto de vista de mi patrimonio? Mi memoria, lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo en mi corazón, mis sentimientos, mi atrás, mi forma de existir y cómo lo veo reflejado. Entonces, por ejemplo, una forma muy cotidiana del patrimonio individual que luego va a esa canasta del bibliográfico y documental es, por ejemplo, a través de las fotografías. Todos amamos nuestros álbumes de fotografías. Y cuando nos recreamos, cuando empezamos a revisar, ah, esta era mi abuelita, ah, este es mi papá, oh, esta era yo cuando era joven, oh, cómo he cambiado, oh, esto pasó en X circunstancias, ah, esto era cuando yo estaba viajando a Villavicencio. Es decir, encontramos un afecto y una noción de propiedad. Entonces, en ese sentido, empiezo a pensar el patrimonio individual. Pero, ¿cómo este patrimonio individual también hace parte de uno colectivo? Bueno, soy colombiana. Mi participación como colombiana redunda y replica en este patrimonio. Puede ser que, tomando mi ejemplo, mi colección de fotografías impactaron de una u otra manera, no solamente en mi vida, sino también la vida en el entorno en donde yo me moví. O participar o ese entorno impacta o impactó mi vida. Entonces, en ese sentido, empiezan unas simbiosis y unas conexiones desde lo más sencillo hasta lo más grande. Bueno, es un patrimonio que lo construimos a diario y hace parte de nuestra razón de ser individual y de nuestra razón de ser colectiva. Y entonces, aquí empieza a verse también toda una noción de historia, de lo que viene de atrás, de lo que estamos haciendo hoy y de lo que estamos proyectando para un futuro. Entonces, seguimos con esa dinámica. Es un patrimonio que es proyectado, proyectado hacia el futuro. Y eso tiene mucho que ver con una noción de nosotros, quienes trabajamos en este sector de las bibliotecas, y es cuánto impacta en términos de la gestión del conocimiento. Cuánto se transforma en términos de lo que implica investigar desde atrás, desde lo que tenemos del pasado o de lo que estamos construyendo hoy para forjar los caminos de un patrimonio hacia el futuro, de una sociedad, de una identidad hacia el futuro. Bueno, también es heredado. El patrimonio, pensemos, por ejemplo, yo retomo nuevamente el ejemplo del diagnóstico. Vi con curiosidad que algunas de las instituciones tienen, por ejemplo, patrimonio bibliográfico. Tienen libros que son anteriores a 1500. Y entonces uno pregunta, bueno, en el marco de la historia y siendo heredado, ¿viene de dónde? Entonces empezamos a pensar, bueno, desde patrimonio que, o libros que vienen de Europa, en un contexto de nuestra vida nacional, y llegan a nuestro territorio con unos propósitos muy concretos, en unos momentos de la historia de este país concretos, y empiezan a generar impactos a partir de 1500 en la medida en que se involucran en el desarrollo de nuestra identidad y nuestra nacionalidad, por ponerlo así en estos términos. Pero también hay patrimonios que de 1500 hacia acá en adelante están en nuestras bibliotecas. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en la Biblioteca Nacional desde hace algún tiempo, y también les puedo decir, tenemos un acervo bibliográfico y documental que también viene desde antes de 1500, desde 1480, que es cuando recibimos y tenemos para todos los colombianos el primer libro, el primer documento, que hoy hace parte de las colecciones del Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional. Pero también hay colecciones que han seguido impactando nuestra vida y nuestra nacionalidad en diferentes momentos de la historia, 1600, 1700, 1800, veía que entre 1800 y 1900 en este diagnóstico de sus colecciones hay un gran número de documentos. Documentos, por ejemplo, como primeros impresos de las publicaciones periódicas y seriadas que son tan importantes en la construcción, especialmente de lo que estamos viviendo hoy en el patrimonio, de lo que estamos viviendo hoy en las reflexiones en las reflexiones de nuestra colombianidad, en las reflexiones de lo que está sucediendo en nuestra historia, en nuestros momentos de sociedad. Entonces, en ese sentido, es heredado, heredado en la medida en que viene de atrás, pero que nos ayuda a transformar y a entender lo que está sucediendo hoy para mañana. Es emblemático, es emblemático en la medida en que quién de nosotros no ha crecido, por ejemplo, los de vieja data, quienes no hemos crecido con las cartillas de escritura, la cartilla Coquito, o los más jóvenes con, toda la serie de Leeres Mi Cuento, por poner simplemente un ejemplo del Ministerio de Cultura. Entonces, emblemático en esa medida, emblemático en la medida en que vemos, por ejemplo, las regulaciones, las legislaciones, todo lo que impacta nuestra nacionalidad, nuestra existencia, nuestra sociedad. Por ejemplo, de los últimos eventos, para poner un ejemplo del patrimonio bibliográfico y documental contemporáneo, el documento de firma de acuerdos de paz, de los últimos intentos de firma de acuerdos de paz de Colombia. Es emblemático, es emblemático. Hoy estamos hablando sobre las, sobre los festejos de las constituciones políticas de nuestro país. Entonces, cómo enlazamos la constitución inicial con la actualidad, última constitución que tuvimos, que nos dio como esa nueva, ese nuevo espacio de transformación para los años 90. Bueno, expone las narrativas de nuestra historia, porque el patrimonio es diverso. Nos habla de todo lo que nos ha pasado en literatura, en ciencia, en ambiente, en historia, en geografía, en fin. Y ahí podríamos seguir hablando. Nos representa como sociedad y nos relaciona con el mundo que nos rodea. Claro, es la expresión nuestra. Los colombianos ya vimos que parte del patrimonio se conforma, por lo que nosotros, los colombianos, seamos aquí, desde Colombia o desde el exterior, estemos produciendo bibliografía nacional para el mundo. Entonces, es nuestra expresión, es nuestra voz, es nuestro sentimiento que parte de la transformación de lo que hemos visto, leído, escuchado de ese patrimonio de atrás para construirlo hoy y hacia futuro. Bueno, está en tutela de las bibliotecas, pero también de los museos, de los archivos, de los centros de documentación, de las iglesias, de los conventos, de las universidades. Es decir, está distribuido y esto nos da unos retos muy importantes, como el que veo con mucho agrado que hace este grupo en términos de compartir experiencias, de compartir tareas para poder ayudar a salvaguardar y proteger este patrimonio. No olvidemos, también puede estar en nuestra casa y no lo sabemos y no lo hemos todavía internalizado bien. Está acumulado en repositorios tanto físicos como digitales y esto es muy importante, porque hoy estamos trasladando este patrimonio en área de su protección, lo estamos trasladando a los medios digitales, pero también están haciendo digital y es algo que nos pone en unos retos, en unas dinámicas, sobre todo para quienes estamos trabajando en las bibliotecas, en la organización, en la conservación de este patrimonio, a pensar también en el patrimonio digital y en lo que se nos está escapando en términos de datos, de información, de historias, porque no lo estamos, por un lado, reconociendo o porque no lo estamos recuperando en este medio. Es exponencial y especialmente lo hemos visto en toda su historia, porque una biblioteca, pensemos la Biblioteca Nacional en el siglo XVIII cuando empieza a crecer, cuando nace, crece con una colección fundacional, 3.000 ejemplares, pero es exponencial en el tiempo y nos vamos a trasladar al 2021 y ya estamos hablando de una colección de casi 4 millones de ejemplares. Y esto solamente para hablar en el formato analógico, cuando nos vamos y nos trasladamos al formato digital, vemos que esa exponencialidad es crítica en la medida en que crece con mayor fuerza. Y esto hace algo importante de lo que es una fuerza vital en lo que yo considero el patrimonio bibliográfico documental, que es democrático. Y es democrático en la medida en que nosotros, a través de las instituciones públicas o privadas, porque aquí no hay rango, ya lo vimos que es tarea de todos, hacemos lo posible y lo necesario para que esté al acceso abierto de todos los colombianos, para que sea del conocimiento de todos, para que nos sirva para tareas fundamentales, bien sea para la investigación, bien sea para el ocio, para la información, en fin. Bueno, entonces, un poco para cerrar, yendo a coger esos dos, como esos dos elementos que puse desde lo conceptual y desde lo pragmático, yo cerraría diciendo dos cosas concretas. Que el patrimonio bibliográfico documental está más allá de los bienes que lo conforman, ya sabemos cuáles son, porque la regulación, la legislación no lo dice. Así como de las instituciones y personas responsables del mismo, sean públicas o sean privadas, como lo mencionaba antes. Es decir, es de todos. Y en su producción, que es donde nos democratiza, o donde se democratiza el patrimonio, participan todos los miembros de la sociedad. Y es para la sociedad y el Estado que tienen sentido su existencia. De ahí la necesidad de protegerlo. Creo que con esta plataforma, espero que podamos, con Karim y Adolfo, entrar en una conversación interesante sobre lo que nos llaman en esta mañana a hablar sobre preservación de patrimonio bibliográfico documental. Muchas gracias, Sandra, por dar, por darnos este preámbulo, entonces, a nuestro conversatorio. Para ello, damos paso, entonces, al panel. Hablemos de la importancia de preservar y facilitar el acceso al patrimonio bibliográfico y documental. La moderación de este panel estará a cargo de Adolfo León Maya, quien es actualmente docente en pregrado y posgrado en la Universidad de AFIT. Es asesor de trabajos monográficos y de tesis y ha desarrollado cursos desde su propuesta curricular hasta la puesta en ejercicio académico en los pregrados de ciencias políticas, comunicación social y posgrados en el campo de las humanidades. Actualmente, es miembro activo del grupo de investigación, sociedad, política e historias conectadas al Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT e inscrito en la categoría A1 de Conciencias. Como panelista, nos acompaña también Karim León Vargas, quien actualmente es docente del pregrado en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Es candidata al Doctorado en Humanidades de la Universidad de AFIT, es magíster en Estudios Humanísticos de la misma universidad e historiadora de la Universidad de Antioquia. Se ha dedicado también a la investigación en las áreas de la historia empresarial, historia social y cultural en fuentes visuales y desde el 2009 es integrante del grupo de historia empresarial de la Universidad de AFIT. En los últimos 10 años ha participado como editora académica, autora, investigadora gráfica de 14 libros y curadora de exposiciones. Y a Sandra Angulo, a quien ya conocimos y que es coordinadora del grupo de conservación de la Biblioteca de la Ciudad de Antioquia. Te doy entonces la palabra. Adelante, profesor Adolfo. Profesor Adolfo, ya lo escuchamos. Puede habilitar su cámara también. Bien. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Puede habilitar su cámara también, señor Adolfo. Lo estamos escuchando. Voy a habilitar la cámara. ¿Ya aparece? Sí, señor. Ya vemos su cámara. Bueno, muy buenos días. Me complace mucho tener este momento, este encuentro sobre riqueza compartida, aludiendo justamente a esto que la doctora Sandra de manera muy concreta y provocadora nos invita sobre el patrimonio bibliográfico y documental. Me parece que estamos en una conversación sobre un asunto supremamente central dentro de la historia sobre los relatos, las narrativas, sobre esto que ella nos planteaba justamente sobre esas múltiples acepciones del patrimonio bibliográfico y documental. me parece pertinente recordar algo que se plantea sobre el enunciado de esta de este encuentro y es en un adagio popular africano en el sentido de que solo podemos llegar más rápido juntos, podemos llegar más lejos y creo que allí esta importancia del patrimonio bibliográfico y documental tanto escrito como virtual hoy en la contemporaneidad nos recuerda aquel asunto de que preservar y transmitir el conocimiento que la humanidad ha desarrollado durante su existencia es una misión universal de las instituciones de educación universitaria es una misión universal de la educación superior el de preservar y transmitir el conocimiento y generar todas las condiciones institucionales y la apertura pública la apertura en reconocer que en el patrimonio documental y bibliográfico hay los elementos que nos permiten pensarnos de manera colectiva es la manera como realmente podemos reconstruir y construir preservar una narrativa histórica de nación representa como sociedad y nos relaciona con el mundo que nos rodea como lo afirmaba la doctora Sandra hace un momento en ese sentido quisiera plantearles tanto a Karim León como a Sandra Agudelo una primera consideración en la línea de lo escuchado y la naturaleza de la convocatoria de este encuentro y es cuál es el valor que se le advierte al patrimonio bibliográfico y documental para ser considerado un asunto que trasciende los estados nación en el mundo se convierte en un referente de historias conectadas se convierte en un referente en una perspectiva no local sino que hay una identidad hay una convergencia en reconocer que preservar es un asunto mayor en términos de los objetivos políticos de los objetivos culturales que tiene una nación yo quisiera inicialmente formularles esa inquietud y es ya desde lo que es que nos ha planteado Sandra quisiera que ponderáramos el valor para una nación de ese ejercicio de preservar ese ejercicio de transmitir el conocimiento que la humanidad ha desarrollado durante su existencia Karim tú como qué lugar qué valor con un abrazo y qué alegría que estamos aquí qué valor le adviertes al patrimonio a esa actitud a esa apuesta que trasciende los estados que trasciende las instituciones en preservar y en transmitir a través de la valoración del patrimonio bibliográfico documental el conocimiento de la humanidad hola Karim hola Adolfo un gusto un gusto Sandra y a quienes nos escuchan estar hoy con ustedes agradezco la invitación a las ocho bibliotecas y a la alianza cuatro pues Adolfo sugestiva y la pregunta yo redacté un texto muy cortico para provocar también la discusión y quiero quiero leerlos y después comentarte mis apreciaciones con respecto a lo que tú en abril del dos mil veinte en medio de la crisis de salud global es decir un mes antes un mes después perdón de la declaratoria en Colombia de la pandemia COVID diecinueve la UNESCO a través del programa de memorias del mundo junto a los comités regionales planteó la necesidad de convertir la pandemia como una oportunidad para potenciar los recursos culturales los documentos son testimonio vivo del patrimonio histórico simbólico y cultural de cada país y están íntimamente relacionados con sus legados históricos con su vida contemporánea y con el quehacer en general considerándose importantes bienes culturales a través del tiempo se convierten en patrimonio universal y entonces va muy en la vía Adolfo de lo que estás proponiendo la converservación del patrimonio documental que atesoran los diferentes archivos centros de información fondos acumulados y archivos particulares constituyen un factor de interés para la nación las naciones en general para los ciudadanos ya que estos documentos permitirán la reconstrucción de tejidos sociales asimismo la consolidación de una memoria colectiva que configurará una identidad colombiana pues sin lugar a dudas estoy también en la línea de pensar y quería como proponer una especie de título también para esta charla y era esas lecciones aprendidas esas lecciones históricas aprendidas pero también un llamado a la responsabilidad compartida y creo que precisamente esto que nos sucedió en los últimos 18 19 meses a la humanidad permite pensarnos en esas políticas públicas que vienen actuando desde la década del 50 para nuestra nación de forma efectiva al principio tímidamente desde las bibliotecas centrales ya desde Bogotá y con mayor digamos participación desde las bibliotecas regionales yo considero que aquí hay un esfuerzo a través precisamente de estas ocho universidades y de la alianza 4U para mostrar que se están haciendo trabajos en esa vía en esa valoración del patrimonio bibliográfico y documental que ya no es patrimonio de unos pocos sino que se convierte a través precisamente de este mundo virtual cada vez más virtual y menos presencial en la posibilidad de conocer pues esas otras experiencias yo recuerdo hace muchos años un curso que tomé en la universidad nacional donde un muy querido profesor nos decía que los colombianistas que habían llegado en la década del 50 60 70 esos extranjeros a estudiar a Colombia para poder tener siquiera acceso a la documentación pues tenían que viajar del país hoy en día quien quiera hacer investigación sobre este y cualquier país pues tiene el acceso a través de esta maravillosa red no deja uno de sentir ese anhelo romántico y casi utópico por volver a la presencialidad y claro como historiadora y esa es mi disciplina de base pues añoro siempre están en los archivos en las bibliotecas pero sin lugar a dudas tenemos que entender que pues este mundo es eso es global y esto que propones y que se seca es tu línea de investigación Adolfo de historias compartidas pues nos invita cada vez más a entender la preservación del patrimonio bibliográfico y documental como eso como un patrimonio de todos dejo ahí simplemente para pues que Sandra pueda seguir con esta conversación si me parece interesante lo que lo que nos estás planteando y yo agregaría algo más un poco para ligar con lo que tú mencionabas sobre la pandemia y con lo que nos pregunta Adolfo frente a la lo que debe debe trascender o cuál es la trascendencia más bien y es arrancó la pandemia y lo que es claro las bibliotecas nos dedicamos a hacer reflexión sobre sobre lo que nos decían en los medios de comunicación oh hace tantos años también hubo una pandemia pero hace 100 años hubo otras y entonces entramos a pensarnos quienes teníamos patrimonios heredados es decir lo que yo llamo heredados los que se han construido de tiempo atrás donde había cartillas en donde se estaba mencionando sobre esa sobre esta pandemia las de principios del siglo XIX en donde estaban esos documentos y empezamos todos como con una con un ojo del historiador del investigador a ver oye si eso pasó también es decir es un poco lo que yo mencionaba de la transformación muta y se transforma simplemente en una experiencia diferente pero hay otra cosa que yo quisiera agregar discúlpame discúlpame Sandra y Karim es que me parece muy importante ese subrayado que ustedes plantean y es justamente para valorar que el pasado tiene pistas muy importantes para hacer intelegible el presente o sea es que el patrimonio documental y el patrimonio bibliográfico contiene una potencia inmensa para hacer más comprensible para aproximarnos a tramitar las preguntas que el presente siempre nos formula tal vez un poco como lo diría Pablo Milanes en alguna de sus canciones el pasado lejos de borrarse se incorpora es decir el pasado no es algo que está atrás el pasado es algo que está vitalmente articulado en la configuración de nuestras sociedades de nuestro presente social de nuestro presente político entonces me parece muy importante este estos dos elementos que ustedes plantean y es la relación del patrimonio en un diálogo muy intenso entre el pasado y el presente me parece que ahí hay un asunto supremamente vital que reafirmaría el valor y la pertinencia del patrimonio bibliográfico y el patrimonio documental así es Adolfo lo otro que yo quisiera agregar es esa gran relación que hay entre el patrimonio bibliográfico documental y lo que es la memoria la memoria que básicamente se materializa cuando ya producimos este tipo de patrimonio y quisiera citar algo interesante que a mí siempre me ha parecido importantísimo de repeto que incluso se cita en la política del patrimonio del 2019 de la biblioteca nacional dice tanto en lo individual como en lo colectivo hay un profundo miedo a ser olvidados la intrascendencia es como una condena ya que un pueblo sin memoria está condenado al olvido entendido como la falta de todo puesto que sin ella no sería factible la conservación de conocimientos para transmitir formas de cultura al no poder hacerlo no tendríamos identidad y no podríamos relacionarnos con el mundo que nos rodea la memoria colectiva es tan decisiva para la vida social como es la memoria individual para cada uno de nosotros a mí me parece que hay una es la conexión en términos de la de la potencialidad de lo que nosotros hacemos y de la fuerza que tiene el patrimonio bibliográfico documental cuando se convierte en patrimonio claro Karim pues sin sin dudarlo un segundo la memoria permite construir identidad identidad cultural comprender sociedad comprender la cultura en cada época condensar la memoria y es un poco lo que hacen las bibliotecas y los archivos y los repositorios porque porque realmente uno la encuentra condensada de alguna manera uno podría a veces como investigador y lo lo señalo desde esta orilla uno podría pensarse esto es ilimitado pero pero precisamente a través de las disciplinas es que lo volvemos inteligibles que es posible aprenderlo cierto y es posible llegar a ellos y a mí me gusta mucho una palabra que últimamente anda rondando rondándome bastante y es esa resignificación como como volver a traer ese pasado como volver y darle algunas explicaciones algunas posibles explicaciones a este futuro que nos habita este presente que nos habita y este futuro que está aquí cierto constantemente pues juzgándonos y acechándonos y bueno qué va a ser de este futuro sobre todo en estos momentos tan inciertos creo que precisamente esa ese concepto de memoria ligado al patrimonio y y a la preservación de los documentos creo que es una herramienta esencial esencial para que los investigadores en ciencias sociales humanas se aproximen a la posibilidad de comprender esos esos diferentes aspectos de la vida ahora lo que se hace en bibliotecas en archivos creo que es fundamental porque forma parte de lo que fuimos de lo que somos y de lo que seremos creo que ese llamado que hace la UNESCO y ese llamado a responsabilidad compartida no solamente a raíz de la pandemia sino a crear esas redes de solidaridad y a dar acceso a través de esos documentos digitalizados y puestos al servicio de los usuarios en general creo que es el camino que deberíamos seguir y ojalá pues vengan más y más iniciativas claro incluso uno podría advertir que hay una especie de reconceptualización hay un reordenamiento de las preguntas de nuestros presentes hacia esas memorias en plural porque me parece que hay otra cultura política en las relaciones con el pasado es decir yo creo que cuando se invoca la memoria cuando la memoria comienza a colonizar no sólo conceptualmente sino también actitudinalmente en los investigadores en los ciudadanos yo advierto allí ustedes como lo como lo piensan que se está incorporando una visión plural no una visión oficial meramente sino una visión desde los subalternos desde una correlación de poder porque uno advierte que en las memorias hay todas unas gramáticas para las narrativas para el relato es decir es una gramática del poder muchas veces en conflictos muchas veces en confrontaciones porque se ha impuesto una memoria sobre otra pero ya comenzar académicamente ya comenzar en las universidades en las instituciones del estado una biblioteca nacional pues ya advertir eso es de alguna manera democratizar el pasado democratizar las miradas las representaciones del pasado y yo creo que eso es un punto de quiebre muy importante en nuestras culturas políticas sí sí sin lugar a duda pienso que siempre en historia nos han enseñado que un documento aislado no nos permite producir nuevo conocimiento el valor precisamente de las colecciones y estos acervos documentales a través de series nos permiten precisamente comprender y transformar esos conocimientos que se tienen y traerlos nuevamente es que es recrearlos volverlos a traer a nuevas generaciones creo que el compromiso de construir esos procesos de memorias vivas porque en realidad lo que vemos en las bibliotecas y en los archivos son memorias vivas es la historia viva es la posibilidad de conservar pero también de traer la historia de pueblos de ciudadanos de colectivos y creo que son bibliotecas y archivos centros importantes de difusión del conocimiento creo que es importante también la labor por ejemplo que se hace a través de y Sandra lo decía en su primera intervención a través de el diagnóstico y la restauración y cómo preservarlo y preservarlo ahora de manera digital antes hace 30 años 40 años era impensable tener la posibilidad siquiera de acercarse a un documento colonial cierto o de los primeros años por ejemplo de la república hoy tenemos la posibilidad aunque no lo podemos tocar tenemos la posibilidad de analizarlo de comprenderlo de transformar eso que nos dice en un nuevo conocimiento claro y en ese sentido quisiera que pusiéramos el foco en el rol que juegan las bibliotecas una biblioteca de carácter institucional como la biblioteca nacional y las bibliotecas aliadas en el G8 el 4U bibliotecas es decir que es una sumatoria de esfuerzos supremamente importantes tanto en el orden oficial como en el orden privado bien importante por ejemplo que nosotros valoremos esa tarea tan importante de las bibliotecas que existan este tipo de esfuerzos comunes convergentes este tipo de alianzas de instituciones públicas y privadas que dan por ejemplo cuenta en un balance del G8 y el 4U uno encuentra por ejemplo que de las ocho instituciones del G8 hay instituciones que tienen salas lugares repositorios colecciones archivos tienen grupos de investigación semilleros de investigación cursos tanto a nivel de pregrado como por grado que cada vez advierten la importancia de tener consulta de fuentes es decir que las fuentes primarias las fuentes secundarias obviamente que hemos sido pues muy reiterados en la cultura bibliográfica en las fuentes secundarias pero yo creo pero yo creo que el patrimonio bibliográfico y documental está señalando también la importancia de las fuentes primarias como elemento de las investigaciones para la consulta de investigadores nacionales e internacionales estas colecciones por ejemplo que hay en las distintas en las distintas universidades son colecciones muy muy importantes colecciones patrimoniales que tienen salas independientes por ejemplo en las bibliotecas hay digamos asuntos muy importantes en términos de los volúmenes hay colecciones especiales colecciones temáticas que son muy importantes y que son un acervo patrimonial para la nación que hay que destacar por ejemplo dentro del C8 universidades públicas como la universidad nacional sede de medellín la universidad de antioquia y universidades privadas muy importantes entre nosotros la universidad de afid con unas colecciones supremamente importantes desde el siglo dieciocho hasta el siglo diecinueve digámoslo colecciones patrimoniales periódicos revistas documentos bibliotecas privadas que son y que están esperando investigadores yo creo que eso es algo muy 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 importante es decir tanto en la biblioteca nacional como en nuestras bibliotecas están esperando digámoslo de manera metafórica pero también de manera directa investigadores Sandra en la biblioteca nacional cómo se promueve las visitas el uso el aprovechamiento de esas maravillosas ricas provocadoras colecciones archivos que la biblioteca nacional tiene Adolfo tú tocaste dos puntos importantísimos y es el patrimonio está para estar está a la disposición para descubrirse y yo creo que eso es algo en lo que nosotros deberíamos enfatizar mucho sobre todo porque si bien hemos crecido y lo digo yo que llevo más de 30 años en este en este mundo hemos crecido en el fortalecimiento de la gestión del patrimonio bibliográfico y documental como tú lo mencionas y como se vio en este en este diagnóstico que vemos que hay más salas que vemos que hay más investigación se han revelado porque es así esa es la palabra se han revelado más situaciones que se encuentran a partir de las fuentes primarias y esto pues en buena parte es importante pero finalmente es mucho lo que falta por descubrirse y aquí un poco para responderte lo que ha sucedido en los digamos en los últimos 11 12 años cuando las tecnologías de la información se han puesto más a la disposición de las bibliotecas y emerge la digitalización como digamos como una posibilidad de democratizar más este patrimonio que está en estantes digamos en algunos casos que no se puede usar por muchas personas porque se puede deteriorar porque pues es frágil pero al digitalizarse pues está a mayor disposición entonces creo que desde la desde la biblioteca pues son varias biblioteca nacional son varias las estrategias que se vienen desarrollando de ellas una es la biblioteca digital que que tiene donde ha conformado un repositorio con con digamos apuestas en donde poco a poco se está poniendo a disposición de de todos no solamente los investigadores sino en general de todos los colombianos y en el mundo y para el mundo entero las colecciones de la biblioteca nacional incluso colecciones que que están ahí a la espera para que se descubran en en por ejemplo pongo un caso hay una colección que que tenemos que es el el fondo José Rufino Cuervo del 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 que es parte de la biblioteca porque el fondo también está en otras partes como en el Instituto Cabri Cuervo y hemos empezado a a digitalizar o buena parte está digitalizado inicialmente con con un propósito y es que hace unos años hicimos una exposición para mostrar el fondo el fondo analógico la colección física y nos propusimos que desde lo digital hiciésemos réplicas de ese mundo analógico para para que las personas pudiesen poderlo disfrutar básicamente porque en esta parte temática pues Rufino Cuervo pues nos da una visión de su de su pensamiento del uso de su biblioteca y de cómo luego con ese uso y ese pensamiento lo transformó en otro conocimiento y hoy estamos descubriendo la exposición fue ya hace casi nueve años creo y hoy estamos descubriendo otras formas de de este de estas colecciones entonces nos estamos por ejemplo desde la conservación nos estamos dedicando a mirar todo lo que tiene que ver con con la con la forma como tal entonces la encuadernación todo y todo lo que hay detrás de de cómo se produce una encuadernación de lujo como son estas bellas encuadernaciones que tiene esta colección o lo de adentro la tipografía la forma gráfica es decir otros contextos que también pues hacen parte de la de la riqueza y que son parte del tema de algunos investigadores y de otras disciplinas de hoy entonces cómo el diseño gráfico se motiva en estos en estos diseños de atrás para para generar por un lado reflexión memoria y luego reconstruirlo en apuestas y nuevas propuestas entonces esa es es una de las digamos de las fuentes lo otro es las mismas colecciones dentro de la biblioteca pues las visitas guiadas todo lo que es la actividad cultural en torno a temas concretos a temas digamos de vigencia de país como a temas también que no son muy tocados próximamente por ejemplo vamos a inaugurar una exposición que nos va a mostrar el fondo gráfico de la biblioteca nacional del fondo gráfico normalmente siempre hablamos de las colecciones de la comisión coreográfica que pues emblemáticamente para la biblioteca y para el mundo es para Colombia especialmente es muy importante pero pues hay alrededor de hay más de 100 artistas que tenemos en nuestras colecciones que no se han descubierto y las queremos mostrar entonces ese redescubrimiento es muy importante y creo que eso es digamos grosso modo es parte de las tareas que hacemos desde una institución nacional y lo otro la fundamental digamos en términos de ayudar para que se mantenga esa colección física porque en esencia es vital es vital mantenerla por ejemplo pensemos en una prensa del siglo 20 no nos vayamos tanto al 19 el siglo 20 1920 30 40 50 en donde se está destruyendo entonces cómo hacemos para que ese ese formato de soporte se mantenga en el mayor tiempo posible cómo luego digitalizarlo y cómo nos ponemos en una nueva apuesta que para mí se ha convertido como en una obsesión y es cómo aumentamos los perfiles de quienes estamos dedicados en todo este tema no sólo de la valoración de la recuperación de la catalogación sino también de quiénes somos los hacedores de la digitalización los hacedores de una combinación los hacedores de una restauración yo quiero compartir en esa misma línea de Sandra si me permite eso me parece muy claro claro interesante porque a ver es que precisamente las colecciones son las herramientas a través de las colecciones realmente los investigadores vemos la posibilidad de encontrar las herramientas y es importante esa labor de diagnóstico y restauración para muchos campos por ejemplo me llamaba mucho la atención lo que decía Sandra por ejemplo valoración diagnóstico y restauración de documentos cómo se puede hacer la restauración de un documento sin tener documentos que nos digan cómo era ese monumento es decir ahí encuentra el investigador en cualquier disciplina la potencia que tienen las colecciones y cómo son una herramienta yo quiero compartirles un trabajo que hicimos hace ya tres años con la profesora Patricia Londoño Vega y esto sí que fue una riqueza compartida porque si bien fue una iniciativa desde la Biblioteca Luis Ángel Arango desde el Banco de la República el rastreo documental que hicimos para una exposición que estuvo en el año 2019 y unos días antes del inicio de la pandemia en el 2020 se llamó Mundo de Mariposas nos llevó a la maravillosa tarea de básicamente rastrear en las bibliotecas no solamente de Bogotá en el caso por ejemplo de la Biblioteca Nacional de Colombia acudimos al Fondo Mutis ¿cierto? y a la maravillosa colección que tienen ustedes en el Fondo Mutis a través por ejemplo de los libros que conservaba el sabio de Merián Sibila de Buffon ¿cierto? y lo que nos dimos a la tarea es esta exposición fue una exposición bibliográfica era que tenían las diferentes colecciones de la Biblioteca del Banco de la República pero las otras bibliotecas sobre mariposas y cómo ponerlo al servicio del público y la verdad fue una experiencia maravillosa porque nos dimos a la tarea de rastrarlo y yo estuve precisamente en la Biblioteca Nacional de Colombia que siempre es un gusto ir investigar en la biblioteca y me encontré con la maravilla de grabados iluminados en los libros de Merián Sibila pero también de los grabados de Buffon y nos fuimos por ejemplo a la biblioteca de la colección patrimonial que tiene la biblioteca de la Universidad de Afid y nos encontramos unos grabados del siglo XVIII iluminados con la minilla de oro que gracias al proceso de digitalización se pudo compartir un facsimilar allá puesto en la exposición en la pared de esa biblioteca entonces si hay en realidad una idea de esto que propone Adolfo de historias conectadas de estamos trayendo esos grabados del siglo XIX XVI XVII XVIII XIX al público en general para que ¿cuál era una de las intenciones de esta exposición? por ejemplo remarcar y resaltar la importancia de las mariposas en la actualidad entonces hay esas historias de decir bueno existe el pasado y lo podemos rastrear a través de todas estas colecciones patrimoniales y documentales en diferentes bibliotecas del país y por fuera de Colombia pero ¿cuál es la intención? ¿cuál es el propósito? y el propósito era hacer un llamado a la preservación de estos seres que ¿cuál era? ahí entonces encontramos un vínculo muy estrecho entre la historia ambiental y la historia visual las fuentes visuales yo creo que en ese sentido es que casi todas las bibliotecas en el mundo y los archivos estamos trabajando con los investigadores claro y creo que que estamos en la línea muy importante y es que se está como refundando el sentido de lo público en el sentido de que lo público no se agota en el estado sino que pasa por el estado y lo trasciende en múltiples direcciones el sentido de lo público como lo que es de todos lo público como lo que es visible lo público como lo que es transparente y en ese sentido yo advierto una corriente de modernidad en el patrimonio bibliográfico y documental una corriente de modernización que lo patrimonial también es sujeto de modernización es decir entrar en toda esta digitalización en todas estas actitudes de las bibliotecas del G8 del 4U por ejemplo en restaurar planos en seco que hace la biblioteca en la universidad del norte sobre materiales planimétricos unión de rasgaduras por ejemplo el trabajo que hace la universidad de Apid con un espacio exclusivamente de encuadernación y encuadernar externamente de reconstruir de crear condiciones de temperatura para la preservación de documentos libros que son de un especial cuidado por ser de tiempos tan largos el trabajo que hace la universidad nacional en términos de esta de restaurar externa y tener pequeños talleres sobre temas de protección patrimonial me parece que es muy importante lo que hace la universidad pontificia bolivariana relacionando el deterioro físico con la reparación encuadernación no microbiológica es decir yo creo que en las bibliotecas se es consecuente con la ciencia es decir yo creo que distintos saberes tienen tenemos en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas privadas pues es un sentido de ciudadanía es allí donde podemos realmente construir ciudadanía me parece muy importante lo que ustedes plantean porque eso nos da cabida a que podamos tramitar algunas preguntas que tenemos 117 personas conectadas en esta en este encuentro me parece que Maluma comienza a sentirse un poco celoso pues por esto está muy 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 importante muy pertinente en este mes del patrimonio que yo creo que no necesita mes ni necesita día yo creo que debe ser uno de los rasgos permanentes que debemos tener quienes hacemos parte de comunidades académicas de comunidades que me recuerda mucho Sandra ahora cuando recordaba a a Cuervo y Cuervo en su discurso para crear la Academia Colombiana de la Lengua decía la lengua es la patria y hoy que estamos a 700 años de conmemorar o de recordar la memoria de Dante Alighieri con su divina comedia Dante vivió 56 años y de ellos 30 estuvo exiliado por motivos políticos de su Florencia de origen y llevaba una mochila y en la mochila llevaba la Eneida contando todos esos avatares por los cuales pasa Eneas en distintos sitios en distintas condiciones de mendigo en su condición de pensar desde el hambre pensar desde la inopia desde abajo y Dante Alighieri concluye los libros son la patria es decir siempre que que tuviéramos los seres humanos un libro estaremos acompañados me parece que eso es muy muy importante que las bibliotecas como dirá Pierrino en esos lugares de memoria yo creo que una biblioteca las bibliotecas las universidades son lugares sustantivos para la vida de cualquier sociedad es decir cerrar una biblioteca es supremamente no hace parte del ecosistema de una cultura que se precie y que aspire a vivir y a convivir en paz y a convivir con una ruta de vuelo con una con unas con unos propósitos y con unas esperanzas quisiera compartirles que aquí tenemos en el chat una serie de de preguntas Diana Maribel Palagué sugiere un texto a raíz de nuestros comienzos en este diálogo que se llama Representar las Memorias un texto escrito en el dos mil veintiuno por Sandra Patricia Arenas y Luis Carlos Toro Tamayo docentes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia muchas gracias Diana por esa referencia Santiago Londoño Restrepo nos plantea tres apartados en su pregunta quisiera pasar a a planteárselas para que lleguemos y continuemos en este encuentro tan provocados dice lo siguiente Santiago en un momento de alta crispación social política cultural no solo en Colombia sino en muchas partes del mundo en donde ciertos grupos pretenden resignificar los conceptos de desarrollo histórico se ve en los monumentos que papel plantea Santiago que papel juegan las colecciones patrimoniales en esas nuevas formas de dar significado a nuestra concesión de sociedad me parece que es una pregunta muy vital muy central gracias Santiago por ella creo que nos vamos a declarar en jornada continua para acogerla pero aquí está planteada Sandra como en caras que esa relación entre las colecciones patrimoniales y las nuevas formas de dar sentido significado a la concesión de la sociedad contemporánea bueno tú lo dijiste creo que nos declaramos hoy y muchos más días en respuesta a esta pregunta porque como lo mencionaba al principio yo lo decía el patrimonio el patrimonio es vivo y el patrimonio nos da por ponerlo así muy sencillo un antecedente del atrás y eso nos ayuda a estar hoy con una concepción una dinámica para transformar y creo que eso eso es lo que hacen las colecciones Karim lo mencionaba hace un momento las colecciones son las herramientas que convergen en este caso de manera relacional y relacional entre unas con otras por ejemplo las colecciones bibliográficas y documentales son relacionales a a otras a otros contextos entonces otros tipos de patrimonios entonces pensemos la misma el mismo ejemplo frente a a una lo que se documenta frente a una intervención de un de un documento de un objeto perdón arquitectónico por decir algo o un objeto mueble puede ser un cuadro una silla una estatua por ponerlo un poco más cercano lo que nos ha venido pasando entonces convergen convergen y creo que es la la fuerza de las colecciones pero también la intención de nosotros los que estamos como como profesión que estamos aquí arañando y buscando en dónde están para ponerlas a disposición lo que hace que que haya una digamos una dinámica de fuerza una dinámica importante que ayude para que para que todos tengamos como las mismas posibilidades de encontrar y de transformar este este patrimonio yo yo quisiera ligar esta pregunta con otra que vi en el en el chat y es en relación con con el patrimonio bibliográfico documental de del del conflicto armado en Colombia que tiene digamos alguna alguna no mucha relación y es como para responder rápidamente por ejemplo desde las bibliotecas que sé en términos generales desde hace muchísimos años las fuentes primarias por ejemplo a través de la prensa han servido fundamentalmente para el reconocimiento y la validación de víctimas entonces esto digamos ha sido importantísimo y también ha sido un reto para las mismas bibliotecas porque en la medida en que se que se consultaban y que se consultan estos documentos pues tienen unos deterioros pero también nos dieron pistas a nosotros de cómo ponerle el ojo también a esos documentos y hacer hacer acciones de protección para que siguiesen sirviendo en ese propósito digamos de manera concreta para apoyar en este caso a víctimas o recientemente en la biblioteca nacional estamos en el momento de hacer un convenio con el centro de memoria histórica para que las publicaciones del centro pues se puedan difundir en la red nacional de bibliotecas públicas que pues es de por sí una red ya grande en 1500 bibliotecas pues un poco para compartir esta información y detrás hay sé que hay muchas más experiencias la importancia de preservar pero también preservar para qué no solamente es desde la orilla de los que preservan es decir bibliotecas y archivos sino bueno también desde nosotros los usuarios desde nosotros los investigadores en cualquier nivel y desde cualquier disciplina es que es preservar para qué precisamente para poder acceder a esa documentación acceder me venía a la mente el caso de la preservación que hizo la colección del museo del oro con el escudo ticuna en Leticia para qué realmente para preservar la memoria de esos pueblos pero para resignificarlos para traerlos para ponerlos en común y para comprender esas sociedades eso es un poco también la participación no pasiva y ojalá rápidamente podamos volver a la consulta en las colecciones en los archivos en las bibliotecas pero también labor de los investigadores preservar para qué claro incluso uno podría decir qué educación para qué sociedad qué preservación para qué tipo de sociedades el que aspiramos a tener y a y a y a ser parte de un proyecto colectivo que honraría ese pasado esos pasados que que hemos tenido me parece muy importante que se está abriendo el arco el arco de no sólo de contenido sino de sentidos de el patrimonio cultural el patrimonio histórico de la nación y es por ejemplo comenzar a a valorar el patrimonio visual el patrimonio fotográfico el patrimonio sonoro el patrimonio cinematográfico es decir esos otros lenguajes esas otras gramáticas que están también en una perspectiva hermenéutica en una perspectiva de interpretación de lectura del pasado me parecen muy importantes Sandra en la biblioteca nacional esos otros patrimonios además del bibliográfico el documental que cabida tienen en la biblioteca nacional bueno sobre la base de que un audiovisual una fotografía o el mismo cine hacen parte del patrimonio bibliográfico y documental en ese concepto que veníamos comentando desde la mañana pues toda voy a poner ejemplos concretos el depósito legal el depósito legal no es solamente para las publicaciones en papel sino también para las publicaciones audiovisuales en este caso pensemos en la ley de cine nos desprende ya una tarea que es salvaguardar las producciones cinematográficas esto se hace a través del depósito digital de estos formatos cinematográficos las colecciones audiovisuales son un gran reto en este momento para la biblioteca nacional colecciones audiovisuales y las colecciones digamos en formatos electrónicos porque mucha información se produjo pensemos en los años 70 80 90 del siglo 20 se produjeron en formatos de lectura electrónica como un casete un disquete un CD un DVD y son un reto importante son parte del patrimonio que nosotros salvaguardamos como bibliográfico documental y que buscamos y debemos tener el acceso abierto para todos aquí hay un reto impresionante porque demanda un conjunto de tareas y de presupuestos que en el caso de la biblioteca nacional llegamos a pensar que incluso supera las fuerzas y el presupuesto que la misma biblioteca tiene para esto pero es importantísimo y necesario hacerlo en otros soportes como los como los fotográficos pues igual hacemos la 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 conservación la apuesta por mantener nuestros documentos en buenas condiciones toda esa política que desarrolla la biblioteca nacional de conservación preventiva pues es muy importante porque es una prevención que hacemos entre todos incluyendo a nuestros usuarios nuestros investigadores para que las colecciones se puedan mantener en los ambientes sanos y más adecuados retardando como esos efectos que hay por ejemplo en el ambiente y estos factores que influyen en el atelenamiento en el envejecimiento y daño de las colecciones entonces grosso modo sí en general nosotros tenemos claro el concepto dual de patrimonio en tanto que es bibliográfico y documental que tiene cabida para todos esos soportes y de una u otra manera en una u otra medida estamos siendo digamos activos y reactivos frente a la conservación de ellos claro Sandra en la biblioteca nacional como además de la digitalización cómo es la gestión de datos cómo hay ese manejo hoy que estamos pues en una en un mundo en una globalización en una mercantilización de las bases de datos en la biblioteca cómo qué política frente al manejo de datos podría resaltarse bueno pues de resaltar una muy o dos muy importantes el catálogo bibliográfico el catálogo bibliográfico de la biblioteca nacional que pues está disponible en su modalidad opaca a través de la página web de la biblioteca nacional es día a día la máxima expresión del inventario bibliográfico documental que tiene la biblioteca nacional y ahí están entre los metadatos básicos hasta los metadatos especializados por poner un lenguaje más coloquial la la el reflejo de lo que es la colección de la biblioteca nacional y el catálogo colectivo del patrimonio es este mismo que se convierte en algo de mayor trascendencia para país que es el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico y documental que lo que busca es recoger datos y metadatos de otros de otras colecciones que consideramos de patrimonio bibliográfico documental para dar una una fuente única que posibilite y facilite además la investigación para cualquier persona que quiera trabajar con el con nuestro patrimonio y recientemente pues todas las apuestas de los de lo que es un repositorio digital en términos de de datos y en este caso datos y recursos ya digitales al acceso de todos vamos grosso modo es esto lo más representativo detrás de todo esto pues claro están todas las políticas de gobierno de datos abiertos de manejo de información de del cuidado de los derechos de autor de la información que pues como una entidad pública pues es obligada a que lo haga de manera responsable claro claro incluso pues hay preocupaciones en muchos sectores dinamaría zapata formula un eje de problematización y es que la biblioteca nacional hace la custodia de archivos muy importantes de instituciones del pasado en colombia profundamente problematizadas por sus acciones y por sus funciones por sus roles por sus conductas de algunos miembros plantea particularmente la pregunta y es la biblioteca nacional garantiza garantiza la integridad de los archivos del DAS por ejemplo que reposan en la biblioteca nacional esto muy en el tono de una preocupación política y es que algunos algunas organizaciones han retirado del centro de memoria histórica archivos porque se politizó el centro de memoria histórica pues es decir allá también se convirtió en un escenario de de confrontaciones de interpretaciones sobre las memorias del conflicto armado interno del largo conflicto que que Colombia ha tenido esa la disposición de la biblioteca nacional es de una custodia rigurosa no hay una politización de ningún archivo de ninguna fuente pues el el patrimonio el patrimonio nuestro como lo mencionaba hace un momento en en su gestión tiene unas condiciones digamos de política interna de la biblioteca que que obligan a un manejo responsable entonces por ejemplo así como mencionaba de la protección de datos de las personas de nuestros proveedores lo hacemos también para las colecciones que así han ingresado a la biblioteca nacional si hay unas condiciones de digamos de manejo y de control que se deben dar eso es lo que hace la biblioteca o sea lo que hace es respetarlo y y dar acceso en la medida en que se hayan hecho los acuerdos como tal ahora sobre politización somos una entidad digamos libre de digamos de este sesgo haríamos mal en hablar de democratización de la información y del conocimiento si no si no lo hiciéramos y eso pues básicamente se garantiza a través de la claridad que hay en las políticas del manejo en la información que está digamos transparente y abierta a través de nuestra página de nuestra página web de los mismos accesos y vuelvo y digo siempre respetando las condiciones que se tengan me voy por otro por un sesgo los derechos de autor mal haríamos nosotros en hablando de digitalización decir que vamos a digitalizar la obra que Karim entregó hace unos días de su investigación sobre avión la aviación la vamos a poner en acceso abierto cuando ella ha dicho en su publicación que tiene cierta alguna restricción eso no lo hace una biblioteca responsable entonces eso hace parte de las políticas y de estos manejos responsables claro gracias Sandra Karim ¿qué lugar ocupa en tu formación como historiadora como candidata a doctora las bibliotecas la biblioteca la biblioteca ¿qué lugar ocupa una sala patrimonial una biblioteca en ti como investigadora y complemento una pregunta para Sandra y es los servicios ¿cuánto es la asistencia de visitantes a la sala a las salas a las múltiples salas que tiene la biblioteca nacional en esos múltiples servicios que ofrece por ejemplo el G8 y 4U pues tiene una multiplicidad de servicios que leen la condición de igualdad no solamente sino también la equidad de servicios para población discapacitada consulta de préstamos interbibliotecarios el catálogo en línea las capacitaciones y visitas que se tienen para tanto para los funcionarios como como para el público entonces Karim primero contarnos esas esa presencia de las bibliotecas en ti y el papel de las colecciones documentales y de las bibliotecas es decir yo lo voy a hablar desde mi disciplina de base no no consigo o más bien consigo la historia como una de las ramas más importantes del conocimiento humano para mí es la base fundamental de todo ciudadano ¿por qué? porque como lo dije al principio de mi intervención le permite conocer sus raíces le permite ser consciente de su presente y seguramente le podrá ayudar a formar un futuro ahora ya desde la desde la profesión misma pues nos enseñaron y lo hemos visto en el ejercicio de investigación sin fuentes no hay investigación no hay ninguna posibilidad y cuando hablo de fuentes me refiero a ese abanico amplio como lo señalas Sandra como lo señalas tú de la posibilidad de acceder a registros sonoros a fuentes visuales a objetos a indumentaria no solamente las fuentes escritas como digamos lo conocíamos de vieja edad para mí las colecciones patrimoniales la biblioteca los repositorios en general son los espacios por sí maravillosos donde podemos generar nuevo conocimiento sin ellos por eso lo sugería hace un rato pero entonces preservar para qué cuál es el sentido de preservar y sin lugar a duda el la herramienta fundamental de todo investigador en ciencias sociales y humanas es precisamente a través de estas colecciones patrimoniales y documentales y bibliográficas hoy en día pues se diferencia entre bibliografía y fuentes cierto antes eran fuentes primeras y secundarias pero realmente el conjunto el grueso no es posible pensarnos cómo han recorrido otros investigadores la misma ruta que posiblemente querramos nosotros recorrer o qué otra vertiente es posible de imaginarnos con un objeto de estudio sin siquiera pensar en las bibliotecas lo que resguardan las bibliotecas pero también cómo proponer otras miradas sin entender las colecciones documentales un documento no hace no es posible con un solo documento pero con esas colecciones pues podemos crear y recrear pues el pasado claro qué lindo qué bueno escucharte en esa dimensión tan valorativa de lo que ocupa la biblioteca no sólo desde el punto de vista intelectual sino desde el punto de vista emocional pues la la vida la vitalidad que yo quiero finalizar esta intervención esta parte de mi intervención con una pregunta que vi en el chat y es cómo garantizar el acceso cierto hablando por ejemplo de el archivo de DAS tan sensible esa información además tan tan poco efectivo su consulta pues porque como lo dice bien Sandra tenemos que guardar los el tiempo necesario para poder acceder a la a la información con la objetividad objetividad que se debe pero pero me quiero referir esa a la importancia yo quiero recalcar la importancia de que regresen los investigadores y el público en general a la consulta presencial es fundamental y cómo se preserva precisamente eso pues consultando los archivos buscándolos usándolos si no se utilizan quedan allá los anaqueles y realmente el archivo está vivo gracias a los usuarios claro la labor de quienes lo preservan es fundamental porque nos ayudan cierto a que podamos consultarlos pero sin los usuarios es es al fin y al cabo ese ciclo casi que de vida podríamos decir de 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 la historia así existen los archivos existe la documentación están los acervos están los funcionarios que saben cómo preservarlos para que nosotros los usuarios pero sin uno no vive lo lo otro claro claro un principio muy muy interesante esa ese complemento Sandra bueno quisiera quisiera hacer una una precisión siguiendo con con los archivos del del DAS y es que cuando mencionaba los tiempos de reserva y todo lo digo por la institución que realmente los tiene que es el archivo general de la nación no están en la biblioteca nacional pero sé que de esa manera se se hace correcto claro yo también estoy convencida de que de que el patrimonio vive en la medida en que sepamos de él en que esté en que converja con 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 las disciplinas con quienes hacen realmente de digamos de esa de esa mina en bruto una riqueza exponencial entonces claro los 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 intereses realmente los intereses del colectivo son los que hacen que que nosotros los que estamos en la conservación tengamos por decirlo así de manera coloquial el trabajo de la responsabilidad de cuidarlos y esa simbiosis realmente también es muy importante nosotros desde la conservación conversamos mucho con los investigadores con los curadores los custodios de las colecciones porque nos alimentan y nos dan información que nosotros muchas veces no vemos y viceversa desde la conservación le aportamos y le contamos al investigador cosas y detalles que que no conocen o no pueden obtener por ejemplo información de laboratorios o de estructuras de de del papel o de o de la materialidad en donde nosotros estamos un poco más formados y hacemos ahí esas esas simbiosis de información que lo que hacen es realmente potenciar el el patrimonio y la y la puesta en uso que es realmente lo que lo que lleva el uso social el uso social y y y y cultural de 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 ese patrimonio ya buscando ir cerrando este encuentro Sandra tú en tu presentación hacías una consideración muy potente y planteabas que el patrimonio bibliográfico y comentario está más allá de los bienes que la conforman es decir pones el patrimonio en un en una dimensión también de los simbólicos también de de las gramáticas de la formación del imaginario de del el mundo de del pensamiento de las representaciones es decir no cuando hablamos de patrimonio no estamos hablando de eh lo fáctico solamente sino estamos trascendiéndolo eh a a a otros planos quisieras eh ampliarnos eh buscando cerrar eh y agradeciéndote eh tu intervención creo que eh la la alianza 4U el G8 eh se sienten muy complacidos incluso eh la posibilidad de que haya se institucionalicen estos encuentros que eh se afinen las opciones de redes eh que se multipliquen las redes la cooperación el trabajo eh en una perspectiva mucho más eh colectiva eh cooperativa entre todas nuestras universidades Sandra ¿cómo así lo hace eh lo puede uno inferir de tu intervención que el patrimonio es mucho más que bienes eh eh materiales pues eh libros documentos pergaminos incunables eh documentos eh cierra y con ello te damos un abrazo una gratitud muy grande por tu eh presencia por compartirnos eh y exponernos de esa institución que hace del patrimonio de todos los colombianos la biblioteca nacional de de colombia es patrimonial su sola institucionalidad independientemente de eh el balance de cuántos libros cuántos documentos cuántos incunables eh hay en ella muchas gracias Adolfo eh y también muchas gracias Karin creo que la 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 visión del investigador eh en una conversación sobre el patrimonio bibliográfico y documental es eh reveladora es importantísimo porque como decía estamos en esa en esa eh doble personalidad de 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 estar eh tanto investigando como estar en el en el atrás conservando muchas gracias me me he sentido satisfecha en esta en esta conversación igualmente contigo Adolfo yo cerraría yo cerraría eh eh diciendo algo que lo voy a tomar sobre viendo tu fondo de de en la pantalla veo atrás tu biblioteca sí bueno entonces el eh y un poco para ponerlo así como en esta analogía eh decimos que va más allá más allá de las de los formatos más allá del objeto eh porque eh cuando yo digo más allá desde sentada de mi escritorio estoy viendo tu biblioteca pero seguro si si yo estoy en tu biblioteca y camino hacia el hacia el documento lo tomo lo abro y empiezo a recrearme con él empiezo a viajar con él seguro ahí yo voy a encontrar el propósito no solo el propósito del documento sino el propósito que el documento tiene para conmigo que soy la que estoy interesada en él entonces ahí empieza realmente la fuerza cuando cuando nosotros encontramos el propósito del de en este caso del patrimonio es como en la vida cuando encontramos el propósito de nuestra vida pues creo que las cosas se transforman eso sucede cuando nosotros abrimos un libro cuando nosotros vemos una fotografía escuchamos o vemos en un audiovisual o nos recreamos con una un dibujo o una pintura encontramos ahí un propósito y ya sabemos qué hacer y el patrimonio también sabe qué hacer con nosotros y ahí empieza como la creación que continúa con el ser humano que está usando este este patrimonio los árabes tienen un adagio que quisiera parafrasear que uno puede sentirse viejo cuando en uno tiene más peso los recuerdos que las esperanzas y yo creo que los libros son esperanzadores los libros es una invitación a pague uno y lleve dos es decir es vivir doble es vivir muchas vidas de manera simultánea es una aventura los libros son una invención maravillosa son las posibilidades de vitrinear otras culturas de olfatear otros sabores de tocar otras texturas entonces creo que las bibliotecas las salas patrimoniales los patrimonios bibliográficos visuales auditivos cinematográficos fotográficos bueno tantos patrimonios que tenemos justifican pues la existencia de instituciones tan enraizadas en en la historia como son las instituciones de las bibliotecas Karim te agradecemos mucho tu presencia tus testimonios tus expresiones quisiera decir expresar algo somos todos oídos agradecerles a pues a las ocho instituciones y a cuatro a la universidad de afir que es mi casa también a la universidad de antioquia y decirles que definitivamente patrimonio es también razón de ser razón de ser y y es un poco como pensarnos en en eso que 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 proponía al principio en esa responsabilidad compartida creo que nos asiste una responsabilidad compartida muy grande desde el lado de ustedes Sandra de preservar y de poner al servicio pero desde el lado de nosotros también pues hacer investigación para que precisamente no se olvide la memoria muchas gracias Karim entonces Santiago creo que este esta riqueza compartida tiene muy buen buquete muy buen sabor entonces un abrazo para todos quienes mantuvieron con sus preguntas con su escucha este este momento de patrimonio bibliográfico y documental organizado por el G8 y cuatro bibliotecas hasta una próxima ocasión Santiago muchas gracias profe Adolfo muchas gracias Sandra Karim los aportes pues en esta conversación han sido muy valiosísimos pero todavía tenemos una segunda parte en esta conversación el trabajo colaborativo entre las bibliotecas del grupo G8 y la alianza 4U bibliotecas procura no solo la preservación de nuestras colecciones bibliográficas patrimoniales sino también que facilita que esta riqueza documental sea compartida en beneficio del acceso a la memoria y el conocimiento para fortalecer la investigación el reconocimiento de nuestra identidad social artística y cultural continuamos ahora con una presentación de las memorias de una experiencia de las bibliotecas patrimoniales universitarias vamos a tener la intervención de tres instituciones del grupo G8 y vamos a tener también una intervención al final de una institución de alianza 4U pero antes de eso yo quiero compartirles en el chat un enlace que queremos que naveguen en este tiempo y es una exhibición virtual muy bonita que construimos a partir de esa riqueza y de esos tesoros patrimoniales de documentos raros curiosos que tenemos en nuestras salas de patrimonio así que esperemos que la disfruten mucho si de pronto tienen alguna novedad a la hora de navegar también lo pueden consultar por el chat entonces para dar inicio vamos a darle paso a José Luis Arboleda eres coordinador de colecciones patrimoniales de la universidad de Antioquia nos va a contar un poco sobre esta sala de patrimonio documental adelante José buenos días a todos y todas los saludamos desde la biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la universidad de Antioquia es para mí un honor y un gran placer compartirles esto que es parte de esa riqueza y de ese compromiso compartido con la custodia y la gestión del patrimonio tenía una presentación pero creo que es más emocionante así aprovechar la presencialidad que tenemos en nuestras colecciones a propósito de lo que nos decía la profe Karim hacer vivos estos patrimonios a partir de la consulta del uso de la visita y que eso además nos vuelva a generar esa cercanía con nuestra identidad y nuestra historia voy a contar rápidamente para darle también paso a los compañeros algunos de los documentos que tenemos aquí por acá hay representación de nuestras colecciones patrimoniales en biblioteca Carlos Gaviria Díaz tenemos unas colecciones muy especiales aunque no son las únicas del sistema de bibliotecas parte de esa documentación reposa entonces en este espacio estamos ubicados en el cuarto piso de la biblioteca Carlos Gaviria Díaz que antes era biblioteca central bloque 8 este es nuestro documento más antiguo hace parte de la colección de frailes franciscanos fue de los primeros que funcionó para apoyo de las cátedras universitarias miren el año es 1612 este es un ex libris hace parte de la imprenta de los hermanos Landry franceses es un león y ese león corresponde a que esa imprenta de estos hermanos Landry funcionaba desde Lyon Francia es un documento voluminoso y hace parte entonces de esos documentos antiguos que no solo reposan en esta biblioteca como parte de nuestro patrimonio sino que son riquezas de la ciudad es uno de los documentos más antiguos de la ciudad no el más antiguo pero si uno de los más antiguos 1612 con él arrancamos entonces un recorrido rápido este es parte de la representación de la colección de periódicos se llama el correo de ultramar es una gestión y un esfuerzo de tres países España Francia e Inglaterra y fue una publicación que buscaba la cercanía con las antiguas colonias aunque no están firmados se dice que estos son grabados del señor Gustavo Doré uno de los mejores grabadores de Europa en el siglo XIX es un periódico muy ilustrado con un contenido literario cultural científico y político por aquí tenemos la revista Cromos es una revista bastante visual la tenemos desde 1916 que inicia labores hasta la actualidad todavía tiene suscripción con nosotros y es una de las que nos entrega especialmente en esas primeras décadas parte de nuestra historia nacional también como parte de los legados y de esas situaciones que nos hacen enorgullecer de nuestro patrimonio tenemos por aquí otros documentos algunos sobre nuestro libertador Simón Bolívar la revista Sábado también muy literaria para esa década del 20 en Medellín textos políticos por ejemplo este de Rojas Pinilla los diarios personales cabe resaltar que tenemos 20 diarios personales actualmente es factible que podamos recibir otros a futuro pero este que les presento es uno de esos 20 y hace hace referencia a toda la gestión de Pedro Antonio Restrepo Escobar fundador del municipio de Andes son diarios personales manuscritos especialmente editados o escritos entre 1840 y 1899 y por aquí una representación de quien le da el nombre a nuestra biblioteca y hace parte del archivo de Carlos Gaviria Díaz finalizo con un breve recorrido para darle paso pues como a los compañeros este es nuestra sala de consulta ahí está la colección Antioquia tenemos usuarios que ya nos están acompañando que ya están haciendo uso de las colecciones la colección de periódicos estamos organizando parte de los periódicos que estaban represados por la contingencia COVID-19 pero que ya están ingresando a colección y organizándose para las consultas que están llegando y por allá al fondo tenemos usuarios que están consultando periódicos microfilmanos todo esto pues entonces para llamar la atención sobre este tema tan interesante que nos han propuesto en la reflexión y en los comentarios y pues con la emoción de saber que custodiamos que gestionamos y que apoyamos toda esa identidad y esa memoria desde estas colecciones especiales doy paso entonces a los compañeros no sin antes decirles que todas estas riquezas compartidas definitivamente no son solo de una institución sino que hacen parte de todos de toda la ciudad considerando que Medellín es una de esos lugares y esas ciudades privilegiadas con el patrimonio muchas gracias Santiago muchas gracias a todos y todas muchas gracias por este recorrido en tiempo real de una sala muy querida para la ciudad para muchos de nosotros damos paso entonces a Sonia Valencia ella es jefe de la división de bibliotecas de la universidad nacional de Colombia CD Medellín que también nos va a mostrar esta experiencia desde el patrimonio documental de la universidad nacional muchas gracias Santiago muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy y gracias por la oportunidad de poderles pues como compartir un poco lo que hemos hecho humildemente desde la universidad nacional de Colombia aquí ¿están viendo mi pantalla? ¿confirman? sí correcto bueno ok bueno quiero decirles que nosotros tenemos pues la facultad de minas que en otro tiempo se llamó la facultad nacional de minas que fue pues como la primera escuela en Colombia en la formación de ingenieros entonces esta es una escuela ya de 134 años de historia y la teníamos como dentro de todas nuestras colecciones pues muchas muchos documentos de carácter patrimonial pero los teníamos de alguna manera no dispersos no organizados en salas hace ya más o menos unos 5 años que comenzamos como a darle toda la importancia que se merecía todos estos documentos que tenía pues como la 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 universidad nacional en la sede de Medellín entonces fue entonces cuando nos dimos a la tarea de hacer unos unos proyectos para llegar a la conformación de la sala patrimonial Jaime Jaramillo Uribe y la sala patrimonial Tulio Ospina Vásquez Jaime Jaramillo Uribe queda en en esta sede central que se llama la biblioteca F. Gómez y tenemos la Tulio Ospina Vásquez que queda en la facultad de minas entonces a partir de la creación de este par de salas empezamos pues allá a tener pues un lugar físico donde pudiéramos reunir todo lo que estaba de manera dispersa en las bibliotecas y poderles dar pues como todo el tratamiento que se requerían cierto con el objetivo de organizar esas colecciones con el objetivo de conservarlas pero especialmente comenzarlas a difundir qué encontramos en estas colecciones pues allí tenemos una colección especial que fue donada por quien lleva el nombre en la sala Jaime Jaramillo Uribe quien fue pues es una persona muy importante en las áreas de historia fundó el el anuario de historia colombiana él nos donó parte pues como de sus colecciones y por esa razón pues también da nombre a la sala también fundó la carrera de historia en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá y donó parte de esas colecciones unos documentos de su esposa Yolanda Mora y también de su hijo ya fallecido Lorenzo Jaramillo Mora que fue pues una artista pero pues también tenemos allí otras donaciones que han venido haciendo de Fabiola Lalinde Soni Jiménez de Tejada que es la primera pues ingeniera en el país de José Tejada bueno tenemos de personajes pues como muy importantes especialmente para la ingeniería dando pues como importancia como a todos los orígenes pues también de la Facultad Nacional de Minas esta pandemia esta pandemia para nosotros fue una gran oportunidad porque cuando sucedió quizás de lo que menos estábamos preparados para virtualizar era el tema pues como el patrimonio de lo que hacíamos en las salas patrimoniales pero pienso que también fue un desafío para poder comenzar a mirar qué hacíamos especialmente en el tema de la difusión entonces desde el año pasado hemos venido haciendo unos boletines que ustedes los van a encontrar en nuestra página web donde lo que queremos es difundir esas colecciones que tenemos entonces hemos venido sacando unos boletines que son unos tips donde hablamos de algún de algún libro que tiene nuestra biblioteca en la parte pues hemerográfica documental o bibliográfica entonces estos boletines pues están a disposición del público en general los pueden consultar y lo que más queremos es como contarle a la gente qué pudieran encontrar en nuestras colecciones entonces bueno les quiero mostrar eso pero también lo que hicimos el año pasado y este año es también empezar a hacer como unas exposiciones de manera virtual sobre todas esas riquezas pues como bibliográficas hemerográficas y documentales que podemos tener acá en nuestras salas patrimoniales entonces fue así como hicimos también una exposición sobre legado y patrimonio que básicamente es como de lo que tratan muchas de nuestras tesis intentamos que sean muy dinámicas como serían en la manera presencial entonces aquí hablamos un poco de qué tratan las tesis que podemos tener desde 1924 en este periodo y 1933 en el tema de aguas ferrocarriles entonces bueno uno puede ir dando clip hay una pequeña presentación de lo que trata el tema o la tesis que escogimos que habla sobre ferrocarriles y aquí hay una pequeña pues como muestra de lo que la tesis habla sobre los ferrocarriles que es algo pues muy bello porque la mayoría son dibujos a Manuel Sada entonces es digamos como también la manera de poder acercar un poco este tema patrimonial que por las características que tiene estos documentos pues tienen que ser tratados de una manera muy delicada para que no haya pues como afectación de los textos entonces de esta manera pues hemos podido pues como poderles contar al público en general qué es lo que tenemos de patrimonio en nuestras salas es un trabajo pues como muy juicioso especialmente de nuestro coordinador Jaime Gómez quien debería haber estado haciendo pues esta presentación pero por razones de salud no pudo acompañarnos pero él es historiador y está pues como al frente de toda esta gestión del patrimonio que tenemos en las bibliotecas de la universidad de la universidad nacional en la sede de Medellín entonces lo que quiero pues es como dejarlos un poquito como antojados de lo que nosotros hemos venido haciendo como les digo muy humildemente no nos comparamos ni de cerca pues a lo que hace la universidad de AFIP o la universidad de Antioquia que son salas tan consolidadas desde hace ya muchísimo más tiempo que nosotros nosotros quizás apenas venimos siendo unos aprendices pero digamos que le estamos poniendo mucho el empeño estamos dedicándole muchos esfuerzos intelectuales pero también de recursos económicos entonces esto es lo que quisiera lo que quería pues básicamente mostrarles ustedes van a poder ver acá por ejemplo esta muestra de material bibliográfico de la sala Tulio Espina Vásquez en un ejercicio muy bonito como de todas las marcas que vamos encontrando en los libros cierto de cómo antes se marcaban y cómo vemos que esto hace parte como de la historia del libro pero que hoy nos damos cuenta que no no era tan correcto haberlos como marcado de esta manera pero eso hace parte como también de esa historia que hoy nos cuentan estos documentos entonces bueno también los procesos como de conservación que hemos venido dando como les decimos pues es un trabajo muy bonito y que queremos que crezca que podamos hacer muchas más cosas bueno y aquí estamos pues como trabajando mucho sobre el tema la edición de los contenidos los hace el historiador Jaime Alberto Gómez Espinosa y todo el diseño y la fotografía y la diagramación es de María Mercedes Bastidas quien nos acompaña en este proceso bueno eso pues como contarles acerca pues como de nuestras salas patrimoniales ya le doy paso también a los otros compañeros muchas gracias Sonia por presentarnos este trabajo con una biblioteca de mucho valor científico de valor también en la ingeniería en la industria o en la historia de la industria también de esta ciudad y de este país entonces es un trabajo muy interesante de preservación y de divulgación de estas colecciones ahora le vamos a dar paso a Paola Vélez ella es la coordinadora de procesos en colecciones patrimoniales de la Universidad Pontificia Bolivariana de la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana adelante Paola Hola Santiago ¿Puedes ver la pantalla? Sí estamos viendo tu pantalla Sí ok bueno buenos días yo hice una presentación pues como para contarles un poquito acerca de nuestra colección patrimonial donde vamos a hacer un recorrido como por los aspectos principales para que para que la puedan conocer entonces bueno primero la colección patrimonial UPB está conformada por varios fondos el primero de ellos es la colección patrimonio bibliográfico esta es nuestra colección patrimonial por tradición que se ha venido conformando durante la trayectoria pues del sistema de bibliotecas y se va enriquecido gracias a donaciones de algunos egresados de algunas personas pues que tienen que ver con la universidad el siguiente fondo es la colección Belisario Betancur esta fue una donación que nos llegó en el año 2006 el expresidente Betancur es egresado del colegio es egresado del programa de derecho en la universidad y en el 2006 entregó alrededor de 12.000 ejemplares a la universidad pues como un agradecimiento por su formación y de esa colección alrededor de 4.300 los tenemos ubicados en una colección especial en el primer piso de la biblioteca por ser considerados patrimoniales contamos también con la planoteca Federico Vázquez que fue una planoteca donada por el mismo arquitecto que es una planoteca muy especial porque son planos originales de varios edificios y edificaciones de las cuales pues les hablaré un poco más adelante y también tenemos nuestra producción institucional que conservamos en lugares pues diferentes y les damos un tratamiento diferente a nuestra colección general acá les voy a contar un poco acerca de qué tipos de material encontramos en nuestra colección patrimonial tenemos libros originales antiguos desde 1522 resaltamos nuestras colecciones de prensa es prensa local desde la segunda mitad del siglo XIX libros que son primeras ediciones tenemos una amplia colección de historia de la iglesia de la iglesia una temática amplia gracias a un comodato que nos entrega la academia colombiana de historia eclesiástica y nosotros contamos pues conservamos toda su colección y en estos libros originales antiguos tenemos unas temáticas muy importantes que son tecnología derecho literatura e historia con los programas de la universidad y sobre todo con los pioneros tenemos una colección amplia de ediciones facsimilares y todas corresponden a la colección del expresidente Belisario Betancur son alrededor de 80 ediciones facsimilares son ediciones numeradas y autenticadas y no son simplemente pues como copias sino que son ediciones que son muy escasas son fieles copia del original en muchos casos pues a primera vista es difícil de diferenciar el original de la edición facsimilar y esto facilita mucho trabajos de investigación en los cuales los usuarios no pueden acceder a esas ediciones originales en esas ediciones facsimilares tenemos una temática muy especial de la que tenemos muchas ediciones que es acerca de la historia del descubrimiento y conquista allí tenemos las buras alejandrinas tenemos las leyes de Burgos tenemos también hay un micrófono encendido que pena tenemos el diario de navegación de Cristóbal Colón entre otros pues muchos que hablan acerca de esa historia nuestra en los planos originales tenemos planos como el del edificio de la navega colombiana edificio de la bastilla cine colombia varias casas que son ya ahorita patrimonio que están ubicadas en el barrio Prado de la hidroeléctrica Guadalupe 3 también tenemos por ejemplo de reformas reformas hechas por ejemplo al edificio Henry que es un edificio también patrimonial son alrededor de casi 3.000 planos originales dentro de todos los proyectos la mayoría pues hemos estado haciendo un proceso de digitalización ingreso al catálogo para que se puedan consultar también en línea pero presencial pues también tienen forma de consultarse tenemos también dentro de las piezas arqueológicas nueve subregiones culturales de Colombia pertenecientes pues estas piezas a estas nueve subregiones alrededor de 320 piezas originales porque pues también es muy factible encontrar piezas que sean copias que sean falsas tenemos también en su mayoría son piezas funerarias que no solamente son urnas funerarias sino que hacían parte de los entierros entonces son vasijas que tal vez contenían de pronto alimento algún tipo de material con el que se enterraba a los muertos y también tenemos algunas piezas de la comunidad alzate que sabemos que ellos fueron famosos por hacer unas réplicas que vendían a extranjeros y que se pueden encontrar a nivel mundial pues en muchos museos hoy en día y que ya también son consideradas patrimonio estas piezas arqueológicas en este momento están en proceso de identificación por parte pues de arqueólogos identificación y registro ante el ICAN como pues para que la universidad quede oficialmente como tenedor de esos materiales dentro de las acciones que nosotros adelantamos con las colecciones patrimoniales pues tenemos en proceso un proyecto de intervención del que hace parte una valoración física y una valoración patrimonial esa valoración patrimonial tenemos el gusto pues como de contar con el apoyo del programa de historia tenemos un docente de historia que conoce mucho de patrimonio está haciendo una maestría en patrimonio y un grupo de estudiantes no solo estudiantes de historia sino que pues aparte de que estudian historia algunos son egresados de programas como estudios literarios tenemos una psicóloga tenemos una estudiante de historia que tiene conocimiento en lenguas como el latín el griego tenemos un estudiante que también adelanta estudios en ingeniería química entonces eso nos ha dado como mucho impulso a la hora de hacer la valoración patrimonial con unos criterios pues ya definidos para saber que realmente es a lo que debemos prestar como mayor atención en la colección patrimonial tuvimos un proyecto de identificación del biodeterior del material donde se fijaron pues los microorganismos que hacían parte de las invasiones en nuestra colección se lo adelantamos gracias a un grupo de investigación en ingeniería de nuestra universidad tenemos un proyecto también en curso pues estamos haciendo la presentación adelantando este proyecto de unificación de colecciones patrimoniales con el fin de contar con un espacio pues es nuestra idea que contemos con un espacio dentro del mismo edificio de biblioteca donde podamos tener alojadas todas las colecciones preservadas y también tener las exhibiciones pertinentes y las salas de consulta hemos adelantado también un plan de conservación lo impulsamos desde patrimonio pero es dirigido a todas las bibliotecas incluso pues a nivel nacional con el fin de tener pues como esos planes de contingencia de tratamiento de manipulación de todas las colecciones bibliográficas también conformamos un comité para la difusión del patrimonio en este comité contamos con un docente de historia con una docente de arquitectura con estudiantes y personal de la biblioteca en el cual hemos tratado de empezar a hacer la difusión de las colecciones patrimoniales pero también del patrimonio en general no nos hemos limitado solamente pues como a difundir nuestras colecciones sino también como empezar a hacer como una sensibilización en la comunidad acerca de lo que es el patrimonio entonces por ejemplo en el mes de septiembre es nuestro tercer año en que hacemos la conmemoración la celebración del mes del patrimonio y allí tocamos temas patrimoniales no solo el patrimonio bibliográfico y documental sino también patrimonios como el barrial el audiovisual el geológico hemos tratado diferentes temas con invitados incluso pues internacionales gracias a a esta virtualidad y hemos logrado pues llegar como muchos públicos también nos hemos vinculado a la inducción institucional por medio de exposiciones y de sensibilizaciones presenciales con los estudiantes donde ellos van conociendo un poquito más acerca de lo que nosotros somos y tenemos para ofrecerles a ellos en ese momento tenemos un proyecto de digitalización de colecciones patrimoniales con G8 nuestra prioridad pues el primer tema a tratar es la digitalización del diario La Defensa que hace parte de nuestra colección patrimonial que también hay parte en la Universidad de Antioquia y parte en EAFIT este es un diario muy importante que se publicó en Medellín entre todas logramos tener una pues casi casi todos cubrir casi todos los años en los que se publicó este diario y la idea es comenzar a digitalizarlo y poder ya facilitar el acceso digital a este material que pues por su edad ya está muy deteriorado pero que es muy relevante y que tenemos pues como la obligación de conservar de tratar de preservarlo digital porque ya el físico pues cada vez se deteriora más bueno dentro de nuestros servicios contamos con visitas guiadas clases temáticas en esas clases temáticas los docentes muchas veces nos solicitan pues material específico a trabajar dependiendo del área del conocimiento porque no solo nos visitan estudiantes de historia sino que por ejemplo de diseño gráfico nos visitan mucho de las licenciaturas de varios programas pues de la universidad ya hemos logrado como tener ese reconocimiento y tratamos de dar de ser ese apoyo a esas clases el servicio pues de referencia referencia especializada está dirigido especialmente a los investigadores no solo investigadores de la universidad sino investigadores externos tenemos la consulta en sala y como les contaba pues hemos ganado mucho espacio en los programas académicos por lo que por lo que nos hemos ido como consolidando como laboratorio un laboratorio sobre todo en el área de historia pero que se ha ido que ha ido como trascendiendo y no solo para nosotros como institución sino también para otras universidades porque siempre siempre estamos dentro del plan de clases de varios programas de comunicación social por ejemplo de la Liza Mico siempre tenemos esa visita esos materiales específicos a tratar entonces bueno este era como como un pequeño resumen la idea es que nos conozcan nos visiten que nos aporten también desde sus conocimientos y bueno quedo atenta si tienen alguna pregunta y muchas gracias muchas gracias Paola te felicitamos también por esta por compartirnos tu presentación y por este ejemplo que nos das de asociarse con la academia y hacer esa articulación que deriva también en una manera de gestionar y divulgar el conocimiento que está en estas salas de patrimonio también quisiéramos saber si todos nuestros espectadores han podido navegar curiosear esta exhibición que hemos compartido y para que también nos compartan esas apreciaciones en el chat para continuar vamos a tener en representación de la experiencia de las bibliotecas de la alianza 4U Ana Milena Posada ella nos acompaña de la Universidad del Norte y es asistente de colecciones especiales para la biblioteca Carr Parrish adelante Ana Milena muchas gracias gracias Santiago bueno voy a compartirles mi pantalla mi pantalla mi pantalla bueno no sé si ahí si ahí están viendo si estamos viendo adelante se ve el botón Santiago de el botón del de herramientas del zoom o no lo ven no no estamos viendo la proyección Ana Milena ok bueno listo voy a hacer esto un poquito aquí para que me deje mi bueno antes bueno de empezar a contarles la experiencia que hemos tenido aquí en la biblioteca Carrick de la Universidad del Norte quiero contarles que la presentación que ustedes van a ver en realidad es un recorrido fotográfico no tiene no tiene orden cronológico digamos pero la idea es que a través de estas fotos ustedes puedan ver o se evidencie todas las actividades que nosotros hemos adelantado para cuidar digamos estas estas colecciones valiosas para nuestra institución y más allá valiosas para nuestra institución también para los barranquilleros para para el país para todas las personas que de una u otra manera tienen interés en esos contenidos y que también puedan ver el compromiso que ha tenido la Universidad del Norte y el reto que hemos asumido para que estos materiales puedan ser divulgados ahí van viendo un poquito de los materiales que recibimos del archivo Parrish yo no me voy a hacer no voy a hacer énfasis en en actividades particulares por ejemplo inventario limpieza etcétera porque yo sé que son pues muchas de estas actividades ustedes las realizan desde sus instituciones pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión de cómo hizo parte nuestras dinámicas de trabajo en nuestra rutina diaria de una biblioteca académica la filosofía de la conservación orientado desde las buenas prácticas bueno esto sucedió cuando nosotros empezamos a recibir el archivo empezamos a recibir archivos históricos es el caso del archivo Parrish un fondo acumulado que tiene información valiosísima sobre el desarrollo urbano de Barranquilla y también empezamos a recibir bibliotecas personales de personajes reconocidos a nivel nacional o a nivel regional es el caso de nuestra colección Alfonso fue mayor como saben él fue columnista de diario el caribe y además hizo parte del grupo Barranquilla entonces en ese momento empezamos a tener como conciencia de preservar esos materiales a partir de su naturaleza y sus bienvenidos luego eso generó un proceso de sensibilización al interior de la institución que inicia digamos o va o abarca desde la alta directiva hasta los funcionarios de la biblioteca que además desencadenó una serie de actividades por ejemplo empezaron empezamos a formarnos en distintos temas de conservación en encuadernación en manejo de archivos y además se empezaron a destinar unos recursos para la compra de materiales de conservación para contratación de personal idóneo para por ejemplo tenemos un área en el que en este momento se encuentran almacenadas las colecciones patrimoniales un área con condiciones de luminiscencia de temperatura de humedad pues que les favorezca su preservación en el tiempo por otro lado empezamos a recurrir a las alianzas estratégicas con instituciones como el archivo general de la nación y la biblioteca nacional de colombia con la cual tenemos estrecha relación y con la que digamos a raíz de esta alianza que tuvimos con ellos nació un convenio más o menos hace hace tres años y eso nos ha permitido desarrollar ideas por ejemplo involucrar otras disciplinas en los procesos de conservación y además incluso involucrar también a la academia ese es el área de reserva técnica de las colecciones bibliográficas por esta razón ante la necesidad de avanzar en las actividades por ejemplo en el caso del diagnóstico de conservación contamos con el apoyo de voluntarias de la escuela de arquitectura urbanismo y diseño de la universidad del norte nosotros pudimos tuvimos la oportunidad de capacitar previamente a estas estudiantes y además tenemos actualmente una plaza de estudiante en práctico de arquitectura es una chica que nos está ayudando en la revisión del inventario de material planimétrico del archivo Parvish al principio nosotros teníamos ahí están las chicas del equipo del voluntariado haciendo el diagnóstico de conservación de los libros al principio nosotros teníamos una gran preocupación y era cómo íbamos a hacer todo esto porque no es un secreto que muchas de las actividades de conservación requieren inversiones cuantiosas pero más allá de todo esto creo que la necesidad desarrolla la inventiva y nos volvemos recursivos y pongo el ejemplo de la digitalización de los planos voy a pasar rápido estas imágenes por ejemplo nosotros contamos con el apoyo de de las áreas administrativas quienes nos suministraron un fotógrafo profesional y nos prestaron el estudio de grabación para hacer el levantamiento fotográfico de todo este material y gracias a ese trabajo o a esa alianza hemos podido digitalizar 400 planos entonces yo creo que es un gran ejemplo de que también se puede avanzar con recursos internos hemos desarrollado distintas actividades de divulgación a través de exhibiciones se han publicado libros diseñamos un brochure de las colecciones especiales y desde hace como dos años empezamos la tarea de visitar los departamentos académicos para hacer promoción de estas colecciones además hemos incluido las actividades de conservación en el sistema de gestión de la calidad para tener un mejor control y visibilización dentro de la universidad quisimos que las colecciones especiales tuvieran una mayor visibilidad en nuestro catálogo así que con ayuda de la casa matriz y el área de tecnología informática de la universidad desarrollamos un query para que pudiéramos hacer búsquedas por colección al final le voy a hacer una muestra bueno ahí estamos en el estudio de grabación haciendo la fotografía de los planos que hemos aprendido de toda esta experiencia creo que hemos aprendido a documentar por ejemplo es el caso de que hemos creado protocolos hemos creado manuales que nos pueden servir como guía para futuro desarrollar otras actividades desarrollamos historias clínicas desde el 2018 todos los procesos de intervención de las obras generales aclaro las documentamos en las historias clínicas también hemos aprendido a entender nuestros roles o sea que podemos hacer y que no creo que Sonia antes mencionaba que de pronto ellos habían cometido acciones que sobre las obras patrimoniales que hoy día no sabemos que no se deben hacer y es el caso porque a nosotros también nos ha ocurrido antes la encuadernación digamos que se hacía de manera indiscriminada yo lo digo en el buen sentido de la palabra porque creo que al final nunca la intención es dañar el libro sino por el contrario devolverle cierta utilidad pero entendiendo ya la conservación de otra manera sabemos que hay cosas que no debemos hacer y otra cosa muy sencilla y es que la conservación transcurre en el día a día en medio de acciones sencillas como por ejemplo ubicar correctamente un libro o sacar un documento valioso de un sobre de manila y transportarlo a un sobre tipo bon o a no marcar como mencionaba ahorita un libro patrimonial o limpiar las estanterías por último quiero enseñarles este sitio en el que nosotros hemos hecho una un montaje de más de 150 fotografías del archivo Parrish y además tenemos colgada en este momento la colección memoria del Prado que ya tiene algunos años de haberla sacado es producto de digamos de los contenidos que se han sacado del archivo aquí ustedes pueden navegar por los elementos y ver las distintas los distintos recursos que tenemos esto es solamente para el caso de fotografías el archivo Parrish lo podemos consultar aquí en la biblioteca digital Héctor Rojas Heraso en este momento el 100% del archivo no se encuentra en esta plataforma pero la mayoría de los grupos ya se pueden consultar desde acá y rápidamente me voy a pasar al micro sitio que les mencionaba de las colecciones especiales donde las búsquedas se pueden hacer por colecciones hay algunas que están en proceso de ser incluidas porque están siendo catalogadas pero en este momento hay nueve colecciones de las cuales podemos hacer búsquedas esto lo hicimos con el objetivo de darle visibilidad a las colecciones especiales también se pueden consultar desde el catálogo general pero hicimos esto con el objetivo de que la gente pueda llegar más rápido al listado de títulos que contiene cada colección bueno eso es todo si tienen dudas inquietudes pues ahí al final de la presentación pues les dejaba los correos a donde pueden contactarnos y bueno me siento muy muy feliz de tener la oportunidad de estar en este en este evento de poder trabajar con otras universidades de poder aprender de sus experiencias y bueno de poder intercambiar también conocimientos que nos nutran y nos permitan hacer mejor nuestras tareas en cuanto a conservación de nuestras colecciones muchas gracias Ana Milena por compartirnos la experiencia de UNINORTE por conocer también el trabajo que se desarrolla desde otras regiones del país muchas gracias voy a dejar de compartir bueno a continuación vamos a cerrar esta ronda de experiencias con el caso nuestro con el caso de la universidad de AFID pues a cargo de Santiago Zapata quien les habla coordinador de esta sala de patrimonio entonces voy a compartirles pantalla en este momento y por favor alguien que también me confirme si efectivamente se está viendo la pantalla exacto listo muchas gracias bueno entonces también de manera muy breve vamos a hacer como un recorrido por nuestra sala de patrimonio que hacemos desde la universidad de AFID también como cuál es un poco nuestra filosofía como sala de patrimonio que implica para nosotros también difundir y custodiar este patrimonio documental nosotros tenemos una premisa de preservar y facilitar el acceso a la memoria y tenemos una convicción también de que la misión universal de educación superior es preservar y transmitir el conocimiento que la humanidad ha desarrollado a través de su existencia yo creo que no hay como un objeto o una manera material que a uno le emocione más de ver qué ha sido la evolución de la humanidad que un libro y que el proceso que eso implica y que la historia y todo lo que hay dentro de esto y que sea la manera en que se materializa el pensamiento y esto que a veces es tan difícil de comprender por ser intangible entonces poderlo preservar y poderlo transmitir para que aún así siga generando más conocimiento es algo que realmente nos emociona y que lo tenemos como un pilar fundamental en nuestra sala de patrimonio tenemos una colección física de alrededor de 83 mil títulos casi 84 mil entre libros títulos de revista archivos programas de mano folletos ¿cierto? diferentes tipologías documentales y dentro de todo este acervo tenemos 164 mil ejemplares de todos estos documentos somos una sala pues en cantidad de acervo muy fortalecida en la ciudad tenemos muchos contenidos de muchísimo valor también histórico y de la memoria de nuestra región entonces bueno es un gran acervo realmente el que conservamos acá y que es producto de un trabajo del apoyo institucional del apoyo también de muchos sectores que nos ha permitido llegar hasta hasta este punto también tenemos un proyecto de biblioteca digital un proyecto que también nosotros queremos potenciar aún más para poder facilitar que estos documentos y que esta información pues sea accesible en mayor cantidad y desde mayores lugares entonces en este sentido tenemos alrededor de 5.300 documentos digitalizados y dentro de el archivo digital de música que también es una colección muy importante que tenemos alrededor de 6.193 documentos tenemos también un trabajo en asocio con la universidad nacional que es la biblioteca digital de científicos antioqueños esta biblioteca lo que procura también es reunir la obra en cierto modo también como garantizar tanto la difusión como la conservación de la memoria de grandes científicos que han contribuido mucho a nuestro desarrollo en la ciudad y en el departamento tenemos ingresados 8 científicos con alrededor de 490 documentos este año en el mes de noviembre en el acto solemne de la academia de ciencias se van a presentar los dos científicos de este año que va a ser en el parque Explorer para que también nos puedan acompañar en este evento en cuanto a lo que hacemos en servicios la sala presta servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde la mayoría de nuestras colecciones son consultables digamos que por motivos también como de conservación y cuidados pues la circulación se puede restringir un poco pero cualquier libro que un usuario necesite cualquier documento con el que necesite consultar lo vamos a disponer esto se hace a través de la reserva de una cita para que nosotros podamos ubicar esos documentos disponerlos y digamos adelantar o facilitar también la consulta adicionalmente pues la sala ha sido un espacio de estudio también es un espacio de encuentro ahora con un poco más de limitaciones de espacio por las cuestiones de la pandemia por control del aforo pero que la sala es un lugar abierto y eso es algo en lo que también queremos hacer mucho énfasis de igual manera tenemos referencia personalizada y especializada que permita poder llegar siempre al usuario con una respuesta que un documento que nosotros por X o Y razón no podamos localizar o no tengamos pues podamos también oportunamente referenciarlo a donde lo puede localizar y eso es un trabajo en el que nosotros como equipo hemos tratado de fortalecernos también mucho las exhibiciones las exposiciones también difundir estos contenidos parte de eso también lo que le hemos mostrado en esta selección que hicimos con G8 también exhibiciones que hacemos en nuestras instalaciones que hacemos en nuestro sitio web que permitan también como el disfrute y el conocimiento de estas obras y el apoyo también a las investigaciones que es uno de nuestros grandes pues motivaciones y es que este documento y este acervo bibliográfico pueda fortalecer la generación de nuevo conocimiento entonces en constante actividad estamos apoyando la investigación con todo el material que nosotros podamos disponer para ello de hecho acá hay como un pequeño resumen de la cantidad de investigaciones que hemos apoyado el año 2021 fue un año de reapertura de volver un poco a lo que conocíamos como la normalidad hemos tenido pues gratamente la oportunidad de apoyar alrededor de 120 investigaciones investigaciones que están en curso que derivan en trabajos académicos de mucho valor que derivan en publicaciones entonces bueno parte de eso también es poder seguir conservando esa memoria para facilitarla en un futuro dentro de nuestros documentos entonces tenemos el libro pues más antiguo de nuestra colección es del siglo XV tenemos libros desde el siglo XV hasta el siglo XX nuestro libro más antiguo es un impunable se llama El arte de amar de Ovidio es un libro pues muy interesante porque da como las recetas del amor pero también como curar el desamor y que aprovecho también para contarles que es el libro que está reseñado como principal y la exhibición que les compartimos si quieren conocerlo más este libro es de 1494 ya después de eso pues tenemos algunos libros de 1600 1700 es cierto libros también como en diferentes áreas en literatura en historia también un poco en ciencia y adicionalmente quiero como resaltar un poco acá las colecciones principales que tenemos como de manera muy rápida las primeras colecciones en los años 2002 y 2003 pues con el nacimiento de la sala la colección de Joaquín Vallejo Arbeláez de Fabio Botero luego en 2003 la compra de la librería El Carnero de Bogotá una librería pues muy característica por sus libros como raros y curiosos luego en 2006 la biblioteca de Pilar Moreno de Ángel la historiadora que se enfocó muchísimo en recopilar la historia de Colombia a través de todo lo que puede encontrar en el mundo en el 2009 la llegada de la biblioteca la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales por FAES que ha sido una biblioteca fundamental en apoyar la investigación tanto de la historia en las ciencias sociales como también en la historia como empresarial del departamento y de la ciudad también tenemos parte de la biblioteca de la familia de los Posada de Greif la biblioteca de Néstor Botero parte de la biblioteca del poeta León de Greif y en 2016 una colección de viajeros de Juan Karl que fue un alemán pues viajero que recopiló una colección muy interesante sobre todo también de Latinoamérica y que tiene unos grabados espectaculares que algunos también están incluidos en la exhibición los archivos musicales nosotros tenemos un acervo muy valioso de archivos musicales y composiciones también digamos inéditas de sus propios autores tenemos alrededor de 61 archivos archivos que pertenecían a compositores pero también a milómanos entonces hay colecciones también de grabaciones tenemos una colección de acetatos de programas de mano y también pues trabajamos como la organización de estos documentos para que pueda ser accesible pues como la consulta de estos archivos sonoros y digamos como las particularidades que han tenido las grabaciones a lo largo de la historia por ejemplo el formato LP que es muy interesante poder recuperar la manera en que se graba el sonido en estos dispositivos también tenemos dentro de los archivos musicales como apoyo a las investigaciones que se han hecho en esta área entonces también producto de estas investigaciones hacen parte de este acervo y la voz de Antioquia tenemos desde 1940 a 1950 el archivo de esta institución una colección de mapas cerca de 4.000 mapas mapas arquitectónicos urbanos de Medellín de Antioquia de Colombia de América desde el siglo XVI hasta el siglo XIX también algunos más recientes que han apoyado también por ejemplo como el área de geología y que muchos de estos tienen más allá también de ese valor histórico del map de lo que representaban en ese momento la manera en que fueron hechos por ejemplo las iluminaciones la manera en que están los grabados o las gráficas entonces también es un disfrute poder como visualizar estos documentos en los archivos personales tenemos alrededor de 150 archivos privados archivos que también pues recibimos como de familiares y de personas o de empresas de la ciudad y que constituyen un insumo muy importante en la investigación para la construcción de la identidad empresarial o de la memoria empresarial de la ciudad y de la región entonces tenemos documentos como archivos personales ¿cierto? correspondencias documentos contables escritos fotografías cortes de prensa que permitían también como entrever la manera en que evoluciona la manera de hacer negocios en los diferentes momentos históricos ¿cierto? poder ver cómo era ese desarrollo o ese movimiento comercial de Antioquia de hace uno o incluso dos siglos entonces poder disponer estos recursos para la consulta y para el uso pues también es una de nuestras misiones en la sala de patrimonio ya en la parte como artística documental tenemos también obras en papel de diferentes autores locales nacionales acuarelas engrabados ¿cierto? y que permitan también pues como preservar esa identidad artística y cultural que nos compone a nosotros pues como como sociedad en la colección de grabados por ejemplo estos dos me gustan mucho tenemos desde el siglo XVIII y siglo XIX sobre todo y grabados mucho de Sudamérica y de Colombia muchos de estos grabados pues digamos que son una delicia porque por ejemplo la manera en que se plasma el color la manera en que las formas son tan específicas es realmente decir tenemos un tesoro en nuestras bibliotecas entonces bueno la invitación es que ustedes también puedan visitarnos puedan conocer la sala puedan disfrutar no solo la experiencia que nos propone nuestras bibliotecas de afites sino todas las bibliotecas del G8 de Alianza 4U de que queda claro que hay totalmente una apertura para que estas salas pues sean accesibles y sean realmente un patrimonio que es cuando se puede disfrutar y cuando se siente de todos bueno ya acá hay otras colecciones bueno folletos tenemos alrededor de 10.000 folletos en diferentes áreas tenemos una colección de 3.500 títulos de revistas estas revistas también parten muy interesantes que permiten ver como la dinámica de la sociedad de esas otras épocas entonces también han permitido como poder desarrollar líneas de investigación histórica en estos temas comerciales culturales y de sociedad y ya también una colección de hojas sueltas que la conforman pues documentos que en su particularidad pues representan como algún valor histórico o mucho valor histórico con cartas escritos documentos personales como células documentos de identidad ¿cierto? carteles de eventos y bueno les agradezco mucho su participación en este evento aprovecho antes de terminar les voy a compartir más adelante un cuadro para que también escaneen el ingreso a la exhibición y bueno la invitación es que estén atentos de los eventos y de las nuevas actividades que desarrollamos como grupo G8 como Alianza 4U y adicionalmente invitarlos a que al finalizar esta conversación pues activen sus cámaras y podamos atraer una imagen grupal de este encuentro en torno a la memoria y a la riqueza patrimonial y documental que tenemos lo que es cierto no voy a dejar de proyectar por acá y quedo entonces atentos a la participación de quienes se quieren compartir una presentación de la exposición menos la parte inicial ah bueno si eso es muy importante esperen yo paso por acá les comparto pantalla nuevamente creo que ahí ya la están viendo esta exhibición entonces resume un poco quienes somos como grupo G8 y como Alianza 4U y reúne pues al final los ingresos a las diferentes salas patrimoniales de las instituciones que están aquí pues congregadas entonces la invitación es que puedan explorar que voy a pasar un poco también por por la colección nuestra la idea es que puedan conocer un poco de la sala como su historia y su contexto que puedan también ingresar a los sitios web que puedan ingresar a las redes sociales que tienen estas salas o estas instituciones para que puedan también seguirnos y que ya pues disfruten de esta riqueza documental que está dispuesta aquí para todos ustedes adicionalmente el ingreso a esta exhibición también va a estar dispuesto desde los sitios web de las instituciones entonces bueno aquí yo creo que podemos ya ir finalizando porque estamos como un poco sobre el tiempo Santiago gracias déjanos de compartir pantalla y agradecemos a las personas que puedan prender su cámara para que tomemos un registro de la vista denme un segundito por favor de la vista Bueno, ya vamos a organizar aquí lo de los permisos, así que pónganse bien titinos los hombres, las niñas están muy bien. Bien, vamos aquí a ir organizando, ya les voy a, ya creo que pueden ir, ¿cierto? Sí, señores, pueden ir prendiendo sus cámaras. Entonces agradecemos a todos los colegas y participantes que nos compartan su cámara, los que quieran crear en el registro visual, porque eso también nos ayuda a crear este registro de este evento entre el grupo G8 Bibliotecas y la Alianza 4U. Entonces voy a tomar el primer pantallazo. Entonces, por favor, digan almuerzo. Voy a tomar el pantallazo. Permítanme un segundito. Y ahora sí. Listo. A todos los que participaron con su cámara, muchas gracias. Gracias. E igualmente a los colegas de la Universidad AFIDA, a Patricia, a Santiago, a todos los colegas expositores, a la profesora Sandra, a la profesora Karim, al profesor Adolfo, y a todos los colegas de nuestras bibliotecas. Un abrazo y de verdad muchas gracias por la participación en el evento. Gracias a ustedes.